Sí, señora, que cuando recirculo aquí, no sé si de pronto sea más bien por cuestiones de purgar un poco la cosa, como mencionaste, pero… Primero que todo, ¿de cuánto fue? Acá se parase todo el metano, en el splitter de arriba, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, creo que cierta parte se va por acá, pues por las especificaciones, pero sí. Ok, hazme un favor. Vuelvelo a correr, dile reset y correr. Ahí, por favor, colócame el control panel. ¿Esa parte está en dónde? Ah, ya la vi. Aquí en el control panel. Despliega donde dice convergencia en el arbolito. Hay que ver si tienes algo raro ahí. No, arriba, en el otro no, arriba que dice convergencia. No, en el árbol, en la parte izquierda, arribita de Result Summary, de EO, Flowsheet Options, convergencia. Ok, ok. Despliega lo. Y colocando en Result en convergencia. Sí, solo tienes un Solver 01. Por favor, vamos al Flowsheet. Desconecta las dos corrientes de recirculación. Dile clic derecho, reconecta el destination y lo coloque por fuera. Muy bien. Es que uno se acostumbra a los otros y a veces en su propio proceso así. Dale, corralo así como está. Dale, corralo así. Ya, corrió. Conecta la primera, que es el hidrógeno. Esto de acá. Gron. Hay error. Entonces desconecta esa, por favor. Ay, caramba. Y el torveno, conectala, por favor. con el cuero o sea que hay un problema con la separación de hidrógeno te damos el doble clic a donde dice metano y recycle en ese splitter de arriba exactamente mirémoslo bájale un poquito las fracciones vale colócale por ejemplo 08 y ya déjalo así pero no la conecta si la no creo que no la conecte y esto el cuero y ahora sí hay problema qué es lo que pasa a ver en la vida real o en simulaciones reales hacer la separación de hidrógeno y metano es muy complicado o sea eso es terrible porque porque se requieren altas versiones digamos que no es es más caro que sea mi familia en la leche que los coge el caldo de los huevos sabemos que para los que reutilizarlo entonces qué es lo que se hace habitualmente se hace suena te no un separador como tú lo tienes sino que se coloca un efe split o sea una t la división de flujo la corriente de metano y de hidrógeno pues la mando a la t para y lo hacemos y lo que nos queda con los retornamos sí sí entonces claro que te está diciendo cuando tienes una separación muy alta de hidrógeno pues no es que falle la simulación que está diciendo oigas que hay mucha recirculación la recirculación muy grande y entonces por eso ya que te corrió toca mirar hasta qué punto de pureza de separación te aguanta con el hidrógeno si vas y haces un análisis de la corriente recycle te vas dar cuenta que es 10 veces más que las corrientes de alimentación porque a mí lo que va aumentando esa esa pureza de salida en ese reciclo se va aumentando el flujo entonces una alternativa mirar hasta qué punto hay o la otra es que cambies ese ese bloque por un efe split que no sea un cep sino que sea un efe split para que si digas no el 5% lo mando a la purga lo quemó y el 15% el 95 restante lo reciclo y se puede hacer algo digamos que junto por ejemplo primero realizar como una pequeña porga por decirlo así con ese de split y después enciende hacerse la separación es una cosa importante pero como te digo separar hidrógeno de metano es económicamente no factible sería casi una distracción criogénica entonces lo que hacen es no una tenga una llave una t una división sencilla para poder remeter y así se puede simular aproximarse más al comportamiento real pero claro si tú quieres proponer algún sistema tratamiento para el metano y para el hidrógeno pues también se puede hacer ahí eso es la idea de los simuladores que vayas mirando esta clase de cosas entonces van mirando y cómo te aproximan mucho más al diseño final que ustedes quieren obtener dentro de su proceso químico está claro maría pablo sí pero que gracias vale los demás no tienen claro que voy a ejercer este este caso recuerden que en el simulador pues no hemos hecho nada en la vida real y digamos que los resultados que tengamos acá pues van a ser teóricos por más modelo termodinámico que tengamos cercanos ordenamos a ver con súper pro eso a estos que bailar los con experimentación siempre con datos experimentales y obviamente verificar la validez de la simulación pues haciendo las pruebas en la vida real o con datos de laboratorio lo más cercano posibles más preguntas genial las preguntas más inquietudes profe dime yo tengo un problema con asten heights porque no no me como no me igualan las presiones entonces no me deja correr quiero compartirlo miramos déjimos commitme Award efficient que cierre qué es Perfecto, ese es un error clásico María Alejandra, ya te digo por qué No es por Por nada El tema es que Como les decía, HiSys tiene sus cosas Que a veces cuando uno no lo maneja Muy bien, pues empieza a generar problemas Si te das cuenta Y para todos, Alejandra, gracias por Este ejemplo Puedes maximizar Los íconos O maximizar la pantalla Por favor, yo no des problema Maximizar ¿Tú recogiste el menú de arriba? ¿Tú lo recogiste? Ah, ok, gracias, gracias Para todos, en HiSys Más particularmente Él, como se da en cuenta en la clase pasada Él calcula de inmediato De una vez calcula todo lo que está haciéndose Cuando él encuentra alguna inconsistencia Él manda el mensajito Y arriba, donde dice Active or on hold Lo pasa de activo a on hold Eso quiere decir que ya la simulación La detuvo O sea, porque no puede continuar Primera solución, María Alejandra Pásalo a activo Gracias Y se mantuvo O sea, que quiere decir que ya la simulación está bien ¿Listo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cada uno de los component splitter Fíjate que el mezclador ya te lo hizo Si ves, ya el mix 2 Ya te lo igualó Te lo calculó en azul Ya está bien Ya lo calculó Ahora lo que toca es empezar a calcular las demás Entonces, por ejemplo, en el component splitter Dale doble click Ahí, ¿qué nos falta? Si quieres, súbelo un poquitico Bueno, a mí de abajo Claro, los splitter son sobrespecificados Entonces, vámonos a splits Hazme un favor Quítate La columna de mix 3 O quítate Sí Ahí está Ahí, cuando sale ese errorcito Es porque Ahí le encontró una inconsistencia numérica Ahí te dice, ¿no? El valor que yo En el objeto x100 En el cálculo que hice Me dio 0.99 Pero lo que tenía antiguamente especificado Era como 0.5 Hay un problema ahí Entonces, si lo cierras Y si cierras eso Te vas a dar cuenta que si es Pasó a un hold O sea, que hay algo en la simulación Que está mal Entonces, vamos a darle nuevamente Doble click, por favor Al component splitter Toca empezar a mirar Que le metimos de mal Vamos a colocar en el worksheet Vamos a ver Ahí tú tienes la presión Perfecto Vámonos a composition Ahí pasó Que de alguna forma Tú le colocaste O no sé si fuiste tú O el simulador Él ya llenó eso Bórrale por favor Todas las composiciones De h2 y metano Las borras Borrale todo eso Eso, ahí Borra ahí en esa pantalla En esa pantalla En esa pantalla Eso Erase eso Listo Ok Perfecto Cierra Porque si informa Tiene que calcularla Y vuelve a activar el simulador Ya Listo Vale Entonces, sigamos con lo siguiente Rápidamente Nos quedan Tres minuticos Dale un clic a ese Verifica igual Worksheet Le colocas el worksheet Nada Ah, en compositions Por favor Nada Perfecto O sea que si haces El split fraction Te lo va a hacer de una vez En el de abajo Es de benzeno Miremoslo Si tienes algo Sobre especificado Doble clic en benzeno Worksheet En compositions Perfecto No hay nada O sea que hasta el momento Te iría bien O sea que ya La simulación La puedes continuar ¿Listo? Alejandra ¿Listo? Sí señor Profe Que pena El micrófono Estaba apagado No te preocupes Más inquietudes Para todos los demás Bueno Creo que no Entonces ¿Quién tiene abierto Superpro? Una pregunta Yo Perdón si me equivoco Perdón la pregunta Tengo entendido Que las personas Del EF de productos químicos Son María Paula Y Joan ¿Hay alguien más Del EF de productos químicos? Creo que no Y entonces Supongo Perdón La suposición Que los demás Pertenecen a Bioprocesos O alimentos ¿Es correcto? Sí Alimentos Alimentos Bioprocesos 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 Perfecto Esta clase Va a ser bien Bien chévere Así nos extendamos Un poquito más Pero De una vez Les digo Yo no soy experto En bioprocesos De pronto Van a haber Algunas falencias Mías De hecho Desde que salí De la universidad Los Bioprocesos Y yo No congeniamos Entonces Lo que Le voy a explicar Lo que Conozco Por encima Pues no por encima Pero sí Lo que Conozco Lo que He manejado A nivel De bioprocesos Y a nivel De modelos Matemáticos De pronto Ustedes Tengan ya Un mayor Despliegue De pronto Habrán preguntas Que no les puedo Contestar Pero prometo Que si no Ahora sé Consultaré Con mis colegas Expertos En bioprocesos Y pues Haré El match Entre El simulador Y su pregunta De acuerdo Bueno Entonces Si les parece Lisette Alejandra Tienes abierta Ya su Pepro No lo escuchamos Estoy intentando Es que No sé Si Pero Tienes que Lo he intentado Bajar Y ahí Se quedó Pero ahí Voy Ok Desde la Nube Desde el Escritor Ah bueno Ya lo tienen Abierto Perfecto En la Nube En la versión 9 Catherine Tienes Abierto El simulador Y Claudia Si Bueno Entonces Catherine Veo que tu conexión Está buena Te portaría Servirnos como guía Para manipular El 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 simulador Listo Vale Mil gracias Catherine Entonces Muchachos Sea Es que Vamos a Empezar A Revisar Los elementos Que están Incluidos Dentro del Simulador Por favor Avísenme Si todos Estamos En esa Pestaña O si Alguien No Mi caso Mi caso está Todavía Cargando Ahí la La Nube ¿Y desde Que horas Hace rato Si Es que Intenté Instalarlo Y Pero tiene Un error Entonces Estoy intentando La nube Ok Bueno Vamos a Grabar Ah ya está Grabando La Reunión Igual Recuerden Si Queden Retomada La Reunión La La Grabación No Hay Ningún Problema O Le Exitamos Un Poquito Más La Clase No Hay Ningún Inconveniente Bueno Entonces Primero Quiero Empezar Diciéndoles Que Super Proceso Simulador De Los Pocos Que Conozco Que Puede Soportar Procesamiento Batch Y Procesamiento Continuo Y Está Muy Utilizado Y Muy Orientado A la Parte De Alimentos Y A la Parte De Bioprocesos Y A la Parte De Farmacéuticas Y Estos Temas Adicionales Gran Parte De Las Operaciones Unitarias Que tiene Super Pro Trabajan Tanto En Continuo Trabajan Como En Batch Y Cuando Trabajamos En El Modelo Batch Que Es Que Vamos A Hacer Hoy Trabajan Bajo El Modelo De Recetas Es 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 Como Los Pasos Que Tiene Cada Operación Para Poder Llegar A Algún Resultado Deseado En Este Caso Digamos Que Ya No Llamamos A Las Operaciones Unitarias Como Operaciones Unitarias Sino Que Llamamos Como Procedimientos Unitarios ¿Por Que? Porque Por Ejemplo El Caso Del Reactor Un Reactor En Aspen Plus Hices Uno Suponía Que La La Flecha Que Entraba Pues Ya Lo Cargaba Y Ya Con Esa Carga Ya Reaccionaba Y La Flecha Salida Pues Acaba El Producto En Este Caso No Aquí Digamos Que Cada Procedimiento Unitario En El Reactor Va Estar Acompañada De Algunos Pasos Unitarios Que Es Lo Que Tengo Mi Reactor Entonces Primero Cargue El Solvente A Segundo Cargue Solvente B Tercero Haga Un Precalentamiento Cuarto Haga La Reacción Quinto Haga Un Enfriamiento Y Sexto Haga Una Transferencia A Otra Operación Entonces Tenemos La Posibilidad De Hacer Como Este Agendamiento Y Este Scheduling Al Final Del Camino Y Digamos Que En Eso Es Muy Fuerte Super Pro Tener La Capacidad Como Hacer La Simulación A Nivel De Tiempo De Operaciones Batch Y De Cada Ciclo Que Uno Quisiera Trabajar Dentro De La Dentro De La Planta Vamos A Intentar Hacer Hoy Tres Ejercicios Un Ejercicio Muy Sencillo De Introducción Segundo Un Sistema De Fermentación Usando Una Cinética De Monoz Y Tercero Intentar Llegar A Hacer La Simulación De Una Cervecería Por Lo Menos La Fase De Mashing Y Del Outer Para Para Pues Para Que Veamos El Alcance Que Tiene El Simulador Listo En La Pestaña Que Tiene En La Ventana Que Tienen Ahí Al Frente Les Va A Decir Que Si Quieren Arrancar Un Proceso Nuevo Si Quieren Una Existente El Último O Si Quieren Alguno En Particular En Este Cas Vamos A Colocarle Un Proceso Nuevo Te Si Lo Quiere Trabajar En Modo Batch O En Modo Continuo Esa Esa O Se Puede Hacer Modificar Más Adelante Pero Lo Ideal Es Que De Una V Se Vamos Que Tipo De Operación Vamos A Colocar En Este Caso Vamos A Colocar Una Operación Batch Y Vamos A Ok Perfecto Ya Apareció Ya El Flowsheet Maximizalo Muy Bien Y Aquí Entonces Vuelvo Y Digo Lo Que Decíamos La Vez Pasada Todo Simulador Orientado A Procesos De Transformación Química Debe Tender Varias Cosas De Cuanto Si Se Acuerdan Primero Un Ambiente Edición Que Aquí En Super Pro Ya Lo Estamos Viendo Segundo Una Librería De Propiedades Físicas Y De Componentes Que Ya Lo Vamos A Ver Tercero Los Solvers Numéricos Para Poder Hacer La Resolución Numérica De Todas Las Ecuaciones Matemáticas Y Cuarto Termodinámica Solvers El Ambiente Y Una Bitácora Una Librería De Operaciones O Procedimientos Unitarios Que Podamos Usar Para Poder Hacer La Simulación De Nuestro Proceso Rápidamente Entonces En En Esta Simulador Lo Primero Lo que vamos a empezar a hacer Es empezar Ah bueno Antes Antes de eso El Caso Estudio Que Vamos a Realizar Es Simplemente Una Sistema De Reacción Donde Tenemos Que A B Me Produce C Y Vamos A Usar Como Solvente Un Heptano Si Lo Que Vamos A Hacer Simplemente En El Camino Es Como Conocer Cómo Crear Las Corrientes Cómo Agregarlo A Un Reactor Muy Sencillo Y Ese Procedimiento Después Cómo Lo Podemos Llevar A Un Filtro O A Un Sistema De Filtrado Vale Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Nosotros Al Largo Plazo Entonces Lo Primero Que Vamos A A A A A Registrar Los Componentes Primera Cosa Del Simulador Que De Una Biblioteca De Componentes Que Yo Pueda Utilizar La Ventaja Que Tiene Super Pro Que No La Tiene Aspen Heisen Y Coco Es Que Yo Puedo Desarrollar Mezclas Listo Entonces Las Mezclas Por Ejemplo Yo Puedo Hacer Una Simulación Ya Lo Vamos A Hacer Por Ejemplo De La Malta La Malta Yo Como La Quiero Simular Como Porcentaje De Fibra Como Porcentaje De Azúcares Bueno Si Un Porcentaje No Se De Biomasa Y Un Porcentaje De Humedad Si Entonces De Alguna Forma Ya Cuando Yo Me Simular Como Si Fuese Un Porcentaje De Proteínas Un Porcentaje De Grasa Un Porcentaje De Agua Y Un Porcentaje De Sólidos Y Ya Con Eso Pues Tengo Ya Simulado El Comportamiento De Lo Que Es Mi Leche También Es Importante Porque Si Ustedes Tienen Información De Esa Mezcla Pues Que La Coloquen Porque El Simulador No Va Calcular Así No Así Así Que Hicida Resultados Vale Entonces Entre Mayor Cantidad De Información Le Puedan Agregar Ustedes Al Simulador Por Ejemplo En Talpías De Formación Por Ejemplo El CP Por Ejemplo Viscosidades Pues Sería Fabuloso Que Lo Pudieran Hacer Yo Tengo Entendido Por Ejemplo Que Para Algunos Alimentos Ya Algunas Correlaciones Que Ya Calculan Eso Entonces Por Ejemplo Tengo Entendido Que Creo Entonces El Simulador De Forma Nativa No Tiene Esa Ecución De Ódicos Para Poder Calcular El CP De La Leche Pero Lo Que Si Puede Recibir Son Polinomios Que En Últimas Ódicos Es Un Polinomio Para Esta Componente Mis coeficientes Para Calcular Ese CP Van A BC Y D Al Igual Con La Viscosidad Ya Lo Vamos A De De Acuerdo Pero La De La Mayor Cantidad De Información Que Puedan Tener De Sustancia En El Caso Que El Simulador No Lo Tenga Si El Simulador Ya Lo Tiene Pues Me Desocupo De Eso Pero Habitualmente Las Operaciones Que Yo He Tenido Que Trabajar Por Ejemplo Tratamiento De Lodos Activados Por Ejemplo Tratamiento De Aguas O Por Ejemplo Intercambios De Diseño De Placas Para La Leche Pues Hemos Tenido Que Alimentarle El Simulador Esas Características De Termodinámica De Ese Mezcla ¿Hasta Acá Estoy Claro Me Sigue Vale Gracias Entonces ¿Cómo Vamos a Empezar Primero A registrar Los Componentes Se Acuerdan Que En Aspen Yo Ya Le Decía Abajo En La Entra Inferior Properties Le Decía Components Y Hacía Todo Ese Registro De Componentes O En Coco Que Le Decía Fluid Package Components De Vueltas Acá Pues Es Algo Similar Entonces Me Voy A Por Favor Caterine A Task Arriba En La Opción De Eso Y Le Vamos A Colocar Pure Components Y Ahí Vamos A Colocar Register Edit And View Properties Listo Yo Tengo Digamos Que Cuatro Posibles Fuentes De Mi Base De Datos Listo Si Despliegas Ahí Caterine Donde Dice Source DB Yo Tengo Básicamente Cuatro Posibilidades De Incluir Mezclas Listo Uno Que Es El Designer O System Que Tiene Aproximadamente 530 Componentes Puros Ya Listos Con Sus Propiedades Para Hacerse Integrados A La Simulación Si Lo Despliego De Des Designer No Se Si Hay Más Opciones Creo Que Cuatro Opciones Más Una Que Se Llama Users Son Los Que Ustedes Pueden Crear O Los Que Ustedes Han Creado Los Que Ustedes Pueden Generar Listo Las Siguientes DIPPR Que Es Igual También Una Base De Datos Pues Que Es Universal De Componentes La DIPPR También La Usa Aspen También La Usa Hysis También La Usa Coco Y Pues Si No Se Encuentra Un Componente La Pueden Usar Y En Algunos Casos Tenemos También Una Llamada PPS Que Es Una Base Particular Licenciada Por La Universidad De Chiyubi En Holanda Y Pues También Permite Hacer Incorporación De Nuevos Componentes En Este Caso Vamos A Colocar El Designer Y El Simulador Siempre Por Defecto Te Va A Colocar Esos Tres Componentes Agua Oxígeno Y Nitrógeno Si No Requieres Ningún Tema Disolución O Alguna Mezcla Cuosa Los Puedes Eliminar O Si No Tienen Nada Que Trabajar Con Nitrógeno Los Puedes Eliminar Pero Habitualmente Se Dejan Ahí Porque Hay Muchos Cálculos Por Ejemplo En Tratamiento De Aguas Todos Estos Cálculos De La Demanda Química De Oxígeno La Demanda Bioquímica Oxígeno Pues Que Se Requiere Que El Simulador Los Tenga Ahí Perfecto Para Este Caso En Particular Vamos A Empezar A Hacer El Registro De Un Componente Por Favor Catering Busca Eptano Paint En Inglés Perfecto Si Te Dan Cuenta Nos Dice Source Aparece Designer Y Le Vamos A Dar Doble Clic Al Eptano No 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 Hace Nada Entonces Si lo Bajas Un Poquitico Si Quiere Maximiza Toda La Ventana Catering Para Que Le Más Completo Eso Entonces Si Te Dan Cuenta Ella Trae Información Asociada Entonces Darle Double Clic Aparece El Nombre La Fórmula El Número Caso La Identificación Universal Que Número Y Hay Dos Dos Pesas Que Me Interesan Bastante Primera Constantes Físicas Dale Clic Por Favore En Constantes Físicas Y El Automáticamente Te Va A Traer Las Constantes Físicas De Ese Componente ¿Cuáles Son? Peso Molecular Entalpía De Formación Punto Normal De Ebullición Y Punto Normal De Congelación Si Se Puede Traer Es Es Como Lo Que Ustedes Deben Tratar De Prover Al Simulador Casi De Un Componente El Te Va Traer También Las Propiedades Críticas El Factor De Compresibilidad La Constante De Henry Y Ya Como Lo Más Importante Para Para El Simulador Bueno Esos son Temas Termodinámicos Que No Afectan Mucho Pero Si Lo Tienen O Experimental Sería Bueno Que Lo Incorpor Y Lo Segundo Las Propiedades Físicas Entonces Tenemos Esos Polinomios Como les decía No es que yo Tenga la ecuación De Oikos Para Poder Calcular Alguna Densidad Particular No Pero Si Que Puedo Hacer Mire Si En Este Case Dice Que La Densidad Puede Ser Una Relación Lineal Pues Con Oikos Trato De Hacer Un Ajuste Lineal O Con Otros Experimentales Y Le Coloco El Coeficiente A Y Coeficiente B En El Caso De La Capacidad Calorífica Aquí Me da Una Posibilidad De Colocar Un Polinomio De Grado 4 Para Capacidad Calorífica En Kelvin Pues Le Coloco Los Coeficientes Me Voy A Excel O Busco La Transformación Experimental La Tabulo La Grafico Le Hago Clic Derecho Hacerme Un Ajuste De Orden 4 El Me Gender Una Pero Tiene Para CEPA En Fase Líquida CEPA Fase Gaseosa Tengo El Calor De Vaporización Y Yo También El Calor De Vaporización Yo Le Puedo Colocar Como Lo Quiere Calcular Si Lo Quiere Usar Por Mi Lado De A Y B O Si Me Lo Calcula Con Relaciones De Waxon Que Es Un Tema Más Profundos Pero Digamos Que Aspen Ni Hices También En El Fondo Utilizan Esa Ecuación Listo Si Ustedes Tienen Algún Componente Ay Perdóname Párate Por Favor En ID Gracias Perfecto Listo Ahora Si Vámonos Nuevamente Por Favor A Acuoso Hay Información Hay También Del Componente En Este Caso Recuerde Que Estamos Parados En Heptano O Sea Que En Teoria La Base De Que Tiene Super Pro Del Formación Propiedades De Biodegradación Tienen Las Propiedades De Consumo De Oxígeno Entonces Ahí Está La Demanda Química De Oxígeno La Demanda Bioquímica De Oxígeno La Demanda Química De Oxígena Última Y La Demanda Bioquímica 5 Que A los 5 Días Para Temas De Nitrógeno Fósforo Y Para Trabajar Temas De Dureza También Lo Puedo Trabajar En El Caso Que Tenga Que Hacer Alguna Simulación Pues Con Agua Con Tratamiento De Agua Que También Superpro Lo Puede Llevar A Hacer Y En La Pestaña De Económica Yo Le Puedo También Es Decir Cuanto Me Vale Ese Producto De Compra Cuanto Me Vale Ese Producto A La Venta Y Vamos A Para Que Para Que Me Haga Como Un Análise Económico De Cuánto Me Llegaría A Costar Pues Toda S OPEX Viendo Materia Prima Y Producto De La Operación Listo También Si Yo Quiero Usar Algún Tema De Categorías O De Emisiones Como Volátiles Un Temas Adicionales También Lo Puedo Colocar En Lo Personal Nunca Llego Hasta Allá No Lo Utilizado Pero Si Se Que Subepro También Utiliza Un Proceso Hasta Acá Alguna Pregunta Claro Perfecto Vale Entonces Estamos En Eleptano Sabemos Que Tienes Información Perfecto Ok Damos Ok Pero En Este Momento Tenemos Un Problema Que Yo Tengo Un Sistema Que Es Un Componente A Lo Que Tenemos Nosotros O Un Componente B O Un Componente C Del C De Pronto Tengo El Peso Molecular Solamente Y Para Efectos De Balance De Masa No Necesito Más No Va a Ser Un Balance Energía No Va a Ser Ninguna Factibilidad Así Con Cosas Raras De Gips Nada De Clique C C Y ahí, en este momento, yo le puedo hacer la definición de mi componente. Entonces, vamos a colocar como nombre A. Vamos a colocar una A. Ya. Si puede ser mayúscula, mejor. Y ahí quedó que te va a decir. Ahí está en mayúscula, sí. Lo otro chiquitico. Y entonces, acá, ¿qué es lo que él te va a decir? Bueno, yo por defecto necesito que usted me genere algunos valores para yo trabajar. Yo no lo puedo crear de ceros. Dígame ese componente a quién se parece más. Y él por defecto siempre va a colocar el agua. O sea que la información que él te va a colocar por defecto de todas las propiedades que vamos a ver a continuación, van a ser del agua, a no ser que ustedes se las cambien. ¿Listo? Y entonces, ahí, le vamos a colocar agua, le vamos a decir OK. Y ya apareció el A, el componente A. Hagan de cuenta que lo que se puede agregar es agua con un nombre A. Para que se lleven la idea. Y entonces, aquí también, o le da. Ay, mira, aquí dice recurso local. O sea, su componente va a ser usado para su simulación. ¿Listo? Listo. Le puedo dar doble clic o arriba en las gafitas al ladito de la X. Me va a aparecer también el mismo recuadro. Siempre te va a decir eso. Entonces, ahí. Perfecto. ¿Listo? Muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a ver ahorita la parte de fermentaciones, uno ahorita decirle al simulador, venga, esto es biomasa. Y biomasa puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea fibrosa, con componentes carbonáceos. Entonces, él me da la posibilidad de poderlo chequear como si eso es biomasa o no. Muy útil cuando vaya yo, por ejemplo, a hacer simulaciones, por ejemplo, de gasificación, o por ejemplo, temas de degradación térmica con materiales lignocelulósicos, pues uno puede hacer como esa operación o incluso también en fermentaciones. No soy experto, insisto, pero ahorita vamos a hacerlo. Yo lo puedo marcar como biomasa y yo lo voy a manejar como un componente inerte, como un sustrato, para que pueda hacer sus cálculos de fermentaciones. En este caso no lo vamos a chequear. Vamos a irnos a la constante física. ¿Listo? Y en este caso yo sí conozco el peso molecular de esa mezcla. ¿Cómo va a ser? En este caso no va a ser 18,15, sino 150 gramos por gramo mol. ¿Listo? Y si dan cuenta, todo el resto de información es del agua. ¿Listo? ¿Qué vamos a colocarle? Vamos a revisar si alcanzamos a hacer un análisis económico. Vámonos a económicos, a la página de económicos, y le vamos a colocar que el precio de compra va a ser 10 dólares por kilogramo. Y listo. Vamos a decirle OK. Ya. Vamos a agregar ahora el componente B. Y en este caso el B lo vamos a colocar con 25 gramos mol. Peso molecular. Y vamos a colocarle, por favor, en revés aquí mis diapositivas, vamos a colocarle precio de compra, perdón, 15 dólares por kilogramo. ¿Listo? Vamos a colocar un componente C. Entonces recordemos que la reacción que vamos a hacer es A más B me da C. Entonces creamos un nuevo componente. Señora, señor. Tranquilo, frenen. ¿Cuánto fue que dijo? ¿El peso, cuánto fue que dijo? El peso molecular, 26 gramos gramo mol. Y el precio de venta son 15 dólares por gramo. ¿Listo? Vamos a suponer que la estequiometría va a ser uno a uno en masa. O sea, es que el peso molecular, y C es un producto, entonces vamos a suponer que C, el peso molecular, pues es la suma de ambos anteriores. O sea, tiene que ser 175 gramos por gramo mol. ¿Listo? El precio de venta van a ser 200 dólares por kilogramo. ¿Listo? Si voy muy rápido, me van diciendo para bajar un poquito. ¿Listo? Por favor me confirman cuando ya lo tengan listo. ¿Listo? ¿Me siguen todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien falta? Sí, profe, ahí viene. Bien, excelente. Bueno, entonces quiere decir que ya creamos los tres componentes. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a crear los tres componentes. ¿Listo? Vamos a explorar otra función. En este ejemplo, pero sí en la fermentación o en la cervecería. Si quieres, Katherine, cierra esa pestaña, por favor. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle, vamos a crear mezclas. Y entonces de forma similar en Task, hay una cosa que dice Stock Mixtures, Registered Edit View. Sí, entonces aquí aparece ya la mezcla. ¿Sí? Entonces ya aparece la mezcla por defecto que es aire. De igual forma, acá también tenemos mezclas de muchos alcoholes, tenemos mezclas de glicerol, en fin, muchas mezclas, digamos, que están predefinidas. ¿Listo? Entonces, por favor, démosle doble clic al aire o démosle las gafitas en el aire. Así que en este momento no lo hagan ustedes, cada uno, no vamos a hacer nada caro, no voy a explicarles. ¿Qué aparece? En los IDs, ¿qué es lo que tenemos? Y ahora vamos a Composition, a Composition, perdón. ¿Listo? Y aquí aparece la parte que les decía. Entonces, en este caso yo les puedo decir, si tengo una mezcla que depende de nitrógeno, oxígeno, ¿sí? O, por ejemplo, lo que hacemos en simulación a veces nosotros. Por ejemplo, la malta. La malta yo la voy a crear como una fibra. La fibra no aparece como un componente formal con CAS dentro de ese catálogo. Pero sí creo una fibra, calculo un peso molecular promedio de esa fibra y lo puedo agregar acá. Si es que aparece el A, el B y el C, hagan en cuenta que aparece una nueva opción que diga fibra, porque yo lo creé. Entonces, lo puedo agregar y le puedo decir, no es que mi malta, por ejemplo, está compuesta de tanta fibra, le puedo decir tanta grasa, entonces yo puedo hacer igual, crear un componente hipotético, un componente basado en el agua, y yo le puedo decir, no, es que el peso molecular de esta grasa va a ser, no sé, puedo calcular el peso molecular y lo puedo trabajar acá. ¿Listo? Y también puedo calcular, por ejemplo, lúpulo. Entonces, en el lúpulo también lo puedo crear como una mezcla de alfa ácidos. Y bueno, aquí lo que es importante es que ustedes sepan cómo pueden aproximarse esa materia prima. Para mí, en este caso, el superploro más complicado es cómo yo puedo simular la materia prima. Las operaciones unitarias ya, pues, no sé, es otro cuento. Aquí, en este punto, por ejemplo, los que trabajan en alimentos, yo no sé, por ejemplo, cómo calculan las propiedades físicas de las frutas. No sé, quisiera abrir la pregunta durante un minutico para escucharlos. ¿O nunca han tenido que enfrentarse a eso o no? Sí, por ejemplo, la fruta le miden los grados Briggs, los sólidos totales. Por ejemplo, azúcares. Muy bien. Exactamente. Y también, superpro puede hacer cálculo de grados Briggs con base en azúcares. Exactamente. Y también, por ejemplo, el superpro puede hacer cálculo de grados Briggs con base en azúcares. Entonces, por ejemplo, yo no sé, pero me imagino, yo no he trabajado con alimentos, pero supongo yo que un alimento se puede simular como porcentaje o una composición en grados Briggs de azúcares y agua y alguna base sólida. ¿Sí? Y, digamos, por ejemplo, si quiero simular una operación de secado de un alimento, pues, simplemente jugar a remover la mayor cantidad de humedad de esa fruta y mirar más o menos con datos experimentales de evaporación, cuánto me demoraría en los grados de humedad. Pero, insisto, el simulador trabaja con lo que ustedes le puedan ofrecer o con la información que ustedes le puedan brindar. ¿Lista? Entonces, vamos a ver si podemos hacer una mezcla. En este caso, no lo vamos a hacer. Entonces, cerrémoslo, por favor. Y cerremos también eso. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos los componentes. Perdónenme, yo aquí voy a hacer un... Muchachos, aquí en el chat del grupo, me permito, por si se atrasan alguna cosa, la presentación de esta sesión. Perdónenme, un minutico, ya está cargando, ya está cargando. Creo que ya cargó. Por favor, me confirmen si ya la ven en el chat. Perdónenme, actualmente estamos en la diapositiva 13. ¿Listo? Entonces, Caderín, muchas gracias. Ya tenemos en este caso los componentes ya creados. Ahora, al igual que en todos los simuladores que hemos visto, agreguemos una operación unitaria o un procedimiento unitario, como lo llamen. En este caso, en SuperPro, vamos a utilizar procedimientos unitarios. Muy bien, muchas gracias. Dale clic ahí. Y ahí aparecen todos los modelos que tiene SuperPro para el cálculo de las operaciones. Si se dan cuenta, son, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, que no conozco mucho del tema, muy orientados a la industria farmacéutica, muy orientados a la industria bio, a la industria de alimentos. Claro, hay distilaciones, hay reactores, hay secadores, hay bombas, pero yo creo que esto, para alguien que trabaje mucho con bio o con alimentos, va a tener mucho más sentido que para alguien que trabaje con productos químicos. Entonces, en este caso particular, ahí está, por ejemplo, si quieren navegar rápidamente, centrifugaciones, homogenizaciones, molida, molienda, perdón, secado de granulación, preparación de inóculos, en fin, hay una cantidad grande de operaciones unitarios, de procedimientos unitarios que pueden utilizarse. Para este caso en particular, el que vamos a utilizar va a ser un batch vessel procedure, el primer ítem que aparece en ese listado, Katherine, y vamos a colocar in a reactor. listo, y haz en clic, y ya aparece el iconito. Y vamos a colocar un segundo, que es un filtro, vamos en la diapositiva 14, para quienes estén con las diapositivas, vamos a colocar un Add Unit Procedure Filtration, vamos a colocarle un Plate and Frame Filtration. listo, un filtro de platos. perfecto, vamos a hacer simplemente eso. Entonces, en el primer ítem, vamos a hacer una reacción de conversión normalita, estequiométrica, y en el segundo reactor, vamos a llevar a cabo una filtración, algún sólido que se genere. bien, aquí en este momento, también una cosa muy útil, para quienes quieran manejar SuperPro, es la ayuda. Cuando ustedes, en la parte superior, ahí aparece al lado de la impresora, una flechita con un signo de interrogación, más a la derecha, Katherine, el otro, la flecha con esa interrogación, dale clic, y pican en algún reactor, o en alguna operación, clic, les aparece la ayuda de esa operación unitaria. listo, eso es la cosa importante, cada simulador, si uno quiere usarlo, pues, preferiblemente manejar muy bien la ayuda, que maneje ese software. Y en este caso, por ejemplo, aquí me está diciendo, bueno, este equipo se parece a un CCTR, un reactor agitado, y mira las entradas que tiene. Una entrada por defecto, que es la negrita, que está sin relleno, en la parte superior, tiene, ahí está, esa blanquita, tiene un venteo, que eso me sirve a mí para calcular emisiones, insisto, que sí tiene en cuenta ese tema del venteo, la salida por defecto, que es la parte inferior, y tiene no sé cuántas entradas y no sé cuántas salidas, que son las flechas en negrito rellenas, que aparecen ahí. ¿Listo? Entonces, si bajas un poquito, en la parte inferior, te aparecen las operaciones, entonces, ¿qué operaciones son las que ese procedimiento unitario te soporta? Ya vamos a ver un poco más en profundidad, pero te permite agitar, cargar, cleaning place, cool, enfriar, cristalizaciones, destilaciones, batch, evacuar, extraer, fermentación cinética, y tenemos los parámetros rigurosos, fermentación por perfusión, o estequiométrica, todo ese resto de operaciones que yo puedo colocar. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene alguna duda, lo abren, fichan, miran si lo que ustedes quieran hacer está contemplado ahí, y si no, pues me preguntan. Y si tampoco sé, pues le preguntamos a un superpro, pero la idea es que lo puedan usar. Por favor, Katherine, cerra ahí, por favor. Listo. Igual aplica para la filtración. Perfecto. Vamos a colocar a las corrientes en la parte superior. No he explicado eso, aprovecho la oportunidad para explicarlo. De izquierda a derecha, los íconos que aparecen, muevo, abrir, guardar, guardar como, y ya eliminar, cortar, copiar y pegar. Esos son los tradicionales. ¿Listo? La flecha negra quiere decir que estamos en modo de selección. Y ese icono que tiene ahorita Katherine sombreado son las conexiones. Yo le puedo colocar ahí las conexiones. Entonces, si Katherine, viste bien la ayuda, la entrada por default, ¿cuál es? La parte de arriba, la flecha que está en blanquito. ¿Sí lo ven? Al reactor. Perdóname que te estoy confundiendo. Entonces, de ahí, si es que cambia el símbolo de la flecha, le picas. Ahora, yo no me acuerdo si se ha picado o es con una sola. No me acuerdo si se ha sostenido. Me siento que me ayudes, Katherine, que como no lo estoy manejando. Y como decía María Paula, cada simulador es diferente. Ah, ya le hice clic. Ahora, ahora coloca el destino arriba, ahí en la flecha blanquita. Clic. Ya, gracias. Te explicas afuera y destino. Perdóname, Lizeth, tienes una pregunta. Sí, ¿me recuerdas el tipo de filtración, por favor? Plate and frame filtration. Gracias, Katherine. Ahí está, en filtración. Y aparece plate and frame filtration. Listo, gracias. Si puedes abrir el micrófono y decirnos cómo fue que colocaste la corriente. Vamos a colocar quien tiene la diapositiva en la diapositiva 15 aparece entonces la S101 que fue la que acabó de colocar Katherine. Vamos a colocar otra Katherine que se llama S102 y la vamos a colocar en la segunda flecha negrita rellena del reactor. Entonces, si quieres, no, en la entrada. En las entradas, eso. Ahí. ¿Cómo fue que tú lo colocaste, Katherine? Con escape creo que cancelas la instalación. Con doble clic. Hacemos doble clic y ahí ya sale la línea. Ah, perfecto. Y suelta, ya, doble clic y luego te colocas al destino y le colocas el destino, ¿cierto? Así es, profe. Así es. Perfecto. Gracias, Katherine. ¿Los demás pudieron hacerlo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. La toco encima y le doble clic. Eso. Pero si quieres, Katherine, bórrala para que te quema bonita que se dé toda o deshacer, no sé. Esta es la duda. Escape, con escape, creo que, ah, sí, es que el tema es con la nube o clic derecho de pronto para que la canceles. Ay, no, espérate que se nos va a dañar. No, toca cerrar. A mí me pasó eso esta mañana, Katherine, entonces, si quieres, cierra sesión. O sea, cierra esa default desktop. Tranquila, que no se ha perdido nada. Listo. Listo. Cierras ahí, cierra sesión, vuelves e ingresas y lo trabajas, ¿vale? Listo. John Jairo, sí, entonces, cuando vas a conectar, en el lienzo blanco, doble clic y ahí te conectas y un clic cuando las flechas cambien de como en el icono de ida y vuelta, ahí le puedo hacer clic. ¿Listo? Vamos a ver. Eso, inténtenlo. Si me lo permites, Katherine, vamos a, voy a compartir acá la, ay, Dios. ¿Cómo le debe quedar el flow sheet para que lo puedan ver? Si quieres. Compartimos. Y esta es, vamos a compartir a todos. ¿Ven la diapositiva, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Listo? ¿Losita, tienes preguntas o fue que te quedó la mano levantada? Sí, es que no hay como parar la flecha porque sigue por donde mueva el mouse, por ahí va la flecha, la línea. Katherine, ¿cómo lo hiciste? A mí me pasa igual. Sí, haces clic y luego la conectas directamente a la flechita, o sea, eso fue lo que... Pero, ¿la que sale? La sueltas con doble clic. La sueltas. Perdónenme, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, voy a agregar el reactor. Y aquí me conecto acá. Y hago doble clic en el espacio blanco y cuando me cambia la flecha aquí, si ven que el icono cambió de... El puntero cambió de icono, ahí le doble clic. Repito, doble clic para dejar el punto de inicio y cuando ya al puerto que lo quiera conectar, le doy doble clic. Y ya. Repito, doble clic para colocarlo. Y doble clic para trabajarlo, para soltarlo. Cuando quiero, filtración, playtime for infiltration. Cuando quiero conectar intermedias, entonces coloco doble clic en el... Ay, tío, el mío, cancelar. Yo voy a cambiarlo para conectarlo. Ay, tío. Gracias. Un clic, no es con un solo clic, también funciona, ¿no? Ay, no, pero cuando por equipos intermedios sí con un clic funciona. Y acá, un clic. Sí, con un clic funciona. El único que requiere doble clic es el que va como de salida, pero no hacia otro equipo, sino afuera el flow sheet. Ah, sí, de aquí, del filtration, de aquí. Doble clic, tiene razón, cuando quiero salir. Gracias, Mara Paula. Entonces, repito. Señor. Prego, para borrar una de las líneas, ¿cómo se hace? Ah, sí. Te vas a... Aquí en pantalla lo tengo. Cuando tengo aquí este puntero, lo coloco aquí en puntero, lo selecciono y le digo suprimir. Listo, gracias. Bien, eso. Esa es la parte como más complicadita. Entonces, aquí les dejo nuevamente, perdón, les dejo nuevamente el flow sheet, ¿cómo les tengo que dar quedado? Acá. Perdón, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí se ve, profesor. Sí, sí la ven. Entonces, ya saben, tiene que haber una S101, una S102, así en orden, hasta la S109. ¿Me escuchas? Claro. José David, ¿me escucha? ¿Me habló? ¿Quién me habló? ¿Les atiendan? ¿Otra pregunta? No, no sé yo. Ah, ok. Profe, una pregunta. ¿Dime? Uno desplazar las corrientes, o sea, después de que ya la haya creado, ¿cómo hacer como para modificar la que no quede como solapada una sobre la otra? ¿Cómo la hace? No me acuerdo cómo es que era, que uno lo hacía. No, yo no me acuerdo cómo es que la movía. Pues que yo haya intentado moverla, la verdad no pude, yo lo que hice fue borrarla, y digamos, las que van de salida, Joan, si tú solo le das un clic, ese empieza a ser como un punto de intersección, solo con doble clic la sueltas. Entonces, para que no te sobre, no se solapen, tú con clic puedes darle la ruta que tú quieres a la flecha. Ok, no le pago, gracias. Profesor, ¿cómo van? Señor. Con pantalla, ¿cómo se puede ampliar? ¿Me puedes compartir tu pantalla? Sí, bueno, no sé si estás en la nube o si estás en… Sí, estoy en la nube y no quede como si estoy escuchándola a través del celular. Entonces, ¿me voy a compartir mi pantalla completa? Entonces, cuando estés en la nube, acá está flechas, me confirma si hay mi pantalla. Ah, la de ampliar, sí. Esta aquí te amplía todo. Lo jarto de la nube, siendo sincero, es que a veces uno le da escape para poder cancelar alguna instrucción, entonces el navegador se vuelve y se deja como en chiquito. Y fue lo que le pasó ahorita a Katherine, cuando uno maximiza, escape, minimiza, maximiza, minimiza, puede fallar, así como le pasó a Katherine, pero no hay problema. Salen, vuelven y entran, y la simulación debería estar corriendo. Ahí en el caso, ¿tu pantalla la puedes ampliar ahí? Acá, mira, la tengo en pantalla completa. Sí, si no, lo que digo yo es que como el mapita mío me quedó como muy a la derecha, como si usted lo tuviera, como si su… eso, ampliar esa parte que está tocando. Ah, esta aquí yo la puedo… Ay, no, no, tienes razón, esa parte que no la puedo ampliar todavía, no. No, mentira, sí se puede ampliar. ¿Cómo te explico? Sí se puede ampliar, pero aquí como estamos en la nube, él se va a acomodar a la resolución que tenga el computador en la nube. Entonces, y como tenemos, por ejemplo, minimizando y maximizando, entonces él ahí se va a quedar, pero si uno lo puede maximizar aquí con eso… ¿Puedo correr todo hacia la izquierda? Ya te envío, ya te digo, a ver, si no lo pudiese correr, porque hay una cosa que decía… ¿Si pudiera correr todo? No, no, es lo que vemos, lo que se puede hacer es manejar el zoom. Entonces, por ejemplo, acá, cuando le digo view, acá hay una parte que dice… bueno, ese es el edit, bueno acá hay una… que dice el zoom. no, para cambiar que estaba el ok derecho acá no, esto son para utilitarios, esto no lo coloco no, no recuerdo sí, así como en el flow sheet no, no recuerdo cómo estará me llevo la tarea, me llevo la pregunta para hacerla sí, que me quedó toda la derecha bueno, ¿cómo van? ¿ya quedó creado? ¿ya quedó el flow sheet creado, muchachos? sí, creo recuerden que el flow sheet que deseamos compartir es este la 101, 102, 103 104, 105 106 salía del default ¿cómo? señor ¿hay algún problema? ¿no nos quedan con diferente nombre? ya lo miramos la idea es como para guiarnos después cuando ingresemos la información, pero vamos para allá, ¿listo? si le quiero cambiar el nombre por ejemplo a esta, le voy a dar clic derecho y le digo edit tag name y aquí le coloco el nombre que debería tener ¿listo? para poderlo colocar también hay veces que uno quisiera hacer algún par de cosas por ejemplo por ejemplo ay Dios acá hay una cosa que dice style ¿sí? uno le coloca aquí edit style y uno le puede colocar el tipo de línea el color bueno, información acerca de la corriente aquí, aquí tenemos el color le puedo colocar aquí una azul y le puedo colocar línea más gruesa eso es un tema de forma ¿listo? pero no no impacta en la simulación ¿qué más le puedo colocar? yo aquí le puedo colocar las flechitas ah eh Johan aquí cuando digo edit elbow yo aquí lo puedo mover si de algo sirve ah ok vale profe bueno listo y yo creo que ya entonces si quieren por favor ayúdenos a dejar el el reactor como estaba acá con estas con esos nombres lo importante que por favor verifiquen que la 106 venga de la default que la 105 tenga salida default aquí entrada default que la 104 sea la de venteo que la 107 y la 108 sean esta de acá y que la 109 sea la primera entrada que está acá ¿listo? clegal que la 106 y la 107 serollan y la 107 y la 109 serollan y la 109 que la 109 y la 107 la 109 y según la 109 de la 109 pum enラ ¿Listo? ¿Continuamos? Bueno, continuamos entonces. Katherine, ¿me podrías seguir compartiendo, por favor? Listo, profe. Gracias. Profe, ahí logré moverlo y pues moviéndolos en reactor y eso se pudo acomodar, pero entonces hay una línea que se superpone y no pasa nada. Queda como... Si me lo quieres compartir. Y ahora sí puedo compartir. Perdóname, Katherine, lo vamos a... Vamos a cortar un momentico. Ahí está. John Jairo compartió. No, no pasa nada, pero yo, como le decía, dale clic derecho a la S106. O sea, a esa corriente que estás... A esa, clic derecho, dile Edit Elbows. Y si te das cuenta, aparecen dos cuadrados negros. Cuando el puntero cambia de icono, clic sostenido y lo llevas para la izquierda. O sea, arrastra el mouse hasta donde... No, otra vez. Clic derecho. Edit Elbow. Ahora, ubícate en un cuadro... No, pero esa no. John Jairo de la de abajo. Esa. No, doble clic derecho. Edit Elbow. Y ahora, si te aparecieron dos cuadros negros allá. ¿Sí lo viste? O con el puntero, el mouse, ubícate en un cuadrito, eso es negro. Y córrelo hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya, perfecto. Listo. Ah, listo, gracias. Vale. Listo. Katherine, por favor, comparten. Vamos a hacerle que ya vamos... Vamos a trabajar esta simulación rápidamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya que tenemos el flow sheet, lo que vamos a hacer es empezar a... Bueno, ya después tenemos temas de formato, que ustedes quieran hacer. Si lo quieren cambiar. Vamos a empezar a revisar, a registrar las operaciones que tiene cada procedimiento unitario que en este caso se tienen. Hay dos formas. Darle clic derecho al procedimiento. Ahí en el reactor le das clic derecho al procedimiento. Y aparece Add Remove Operations. Sí, ahí te aparece esa ventana. O la otra, si quieres Katherine, ciérrala, cancelar. Le das doble clic al reactor. Es la misma ventana. En este caso, vamos a colocarle... Las operaciones que tenemos. ¿Listo? Vamos a agregar la primera, que se va a llamar... Charge. La segunda. Listo. ¿Sí ven? Cuando le diga Charge, abajo... Perdóname, Katherine. En la línea azul. O sea, agregalo hacia la parte derecha. Esa. ¿Listo? Entonces, te apareció ya la primera operación. Y en esa forma, ustedes van a colocar la secuencia de operaciones que ese procedimiento unitario va a tener. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a hacer con los demás ítems. Pero en este caso, ya agregamos una operación. Y si se dan cuenta, en la parte superior de la secuencia de operación, aparece el eliminar o el editar. Vamos a colocarle en el editar. Ahí. Y le vas a colocar en inglés, si quieres, o en español, Cargar Solvente. O Charge Solvente. Como quieran. En este caso, el solvente va a ser sin espacio, por favor. ¿Listo? Entonces, ya le creamos la operación. Y ahora vamos a crear las dos operaciones siguientes, que son Cargar Reactante A y Cargar Reactante B. Entonces, lo colocas. Otra vez, si quieres. Perfecto. Ahí en esa vas a editarlo. Charge Reactant A. Charge Reactant B. En el siguiente. Recuerda, sin espacio. Acá. Te he entendido. Uy, sí funcionó. Qué bien. Pensé que no te iba a funcionar. ¿Ok? Entonces, así es. Creamos tres operaciones. Una de Cargada Solvente. Una de Cargada del Reactante A. Una de Cargada del Reactante B. Obviamente, en este mismo sistema, vamos a colocar una operación unitaria que se denomine React. A momentito, sí. Entonces, fíjate que en React tenemos tres opciones. Una de Equilibrio, Cinética o Estequiométrica. En este caso, como es la primera aproximación. Y al igual que hemos hecho con los demás ítems, vamos a colocarle React Estequiométrico. Dale Agregar. Y si quieres, le puedes cambiar el nombre. Le colocas React. React. Listo. Y vas a colocar una última operación que es Transfer Out. Que es transferir a otra operación unitaria. Y vas a colocar Transfer to Filter o Transfer to PFF 101. O Transfer solamente. Para quienes están viendo las diapositivas, estamos en la diapositiva 19. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí. ¿Todos me siguen hasta ahí? Bueno, creo que sí. Démosle OK. Y vamos a crear igualmente tres operaciones para el filtrado. ¿Listo? Entonces, la primera va a ser una filtración. O sea, Filter. La segunda operación va a ser un Cake Wash. Wash Cake, exactamente. Y le vamos a colocar un Transfer Out. Ya. Yo creo que los vamos a dejar con los nombres para... Ya es un filtrado, un lavado de torta y la transferencia. Listo. ¿Hasta acá me siguen todos? Mejor. ¿Alguien no me sigue? Sí. ¿Cuál? El segundo paso me... Perdí ahí. Claro. Dale a ver el click. Coloca el tío en Wash Cake. En el segundo. Primero, el Cloud Filter. El filtro, el segundo, el Wash Cake. Y el tercero, el Transfer Out. Señor. Perdón, para llegar ahí donde tocó. Para llegar a... Doble clic en el filtro. En el filtro. Filtro. Ahora sí. Listo. Vale. Vamos entonces adelante. Entonces, ya tenemos identificado las operaciones de cada uno de ellos. Ahora vamos a proceder a configurarlas. Entonces, Katherine, por favor, dale clic derecho al reactor. Y ahí aparece Operation Data. Y ahí vamos a empezar a navegar por cada uno de los pasos de esa operación monetaria. Entonces, el primero va a ser Charge Solvent. Le haces clic. Y acá hay una cosa interesante. Tengo que minimizar aquí mi pantalla. Listo. Abajito aparece como la navegación de las operaciones. ¿Sí ven? Entonces, vamos a empezar a trabajar el sistema de simulación. Entonces, la primera operación, ¿cuál era? Cargar el solvente. ¿Listo? Entonces, la carga del solvente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar con la corriente de eptano. Entonces, Katherine, ahí te aparece Charge Using. Y vas a desplegar. Le vas a colocar el S101 que creo que era la deptano. ¿Listo? Hasta acá. Pero, si me han seguido, de pronto, si no voy muy rápido, ustedes me preguntarán, pero es que en ningún lado le hemos colocado la composición de esa corriente, la temperatura, la presión, o por lo menos el flujo más psicobolumétrico de esa corriente. Y tienen toda la razón. Habitualmente, cuando uno en Super Pro selecciona una corriente, o al igual que en HiSys, que uno se lleva a la corriente, le dice el worksheet. Acá tenemos esos tres beakers de diferente color que aparecen en la parte derecha de la corriente. Por favor, démosle clic en esa corriente. Y ahí aparece cuál va a ser la composición de esa corriente. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a... ¿Cómo tienes tu corriente? Vamos a agregar el heptano. ¿Listo? Agregas. Perfecto. Dejémoslo así nomás. Tenemos ahí un flujo másico, una composición másica. Ahí está la concentración, que es... Suponemos que es del 100% y la concentración es el peso, por el volumen, por la densidad. No hay problema. La densidad incluso. En la parte inferior, para que lo vayan mirando, yo le puedo decir que las unidades son por batch o por ciclo, la temperatura y la presión de referencia, la entalpía, que se va a gastar en esa operación. Bueno, no hay problema. Ahí le vas a dar clic en OK. Y perfecto. Entonces, aquí en este caso, vamos a colocarle... Perdóname, ahí aparece... No, perdóname, nuevamente vete a los beakers. Y le vamos a colocar... Y le vamos a colocar... Kilogramo por match. No aparece el flujo volumétrico. Increíble, más composición, auto-just. Bueno, no, no te preocupes. Bueno, va a de cancelar. Vamos a colocarle abajo donde dice set users, abajo set by user. Vamos a colocar volumen. Clic ahí, perfecto. Y vas a colocar ahí 1.200 litros. Entonces, fíjate que... O yo le puedo colocar el flujo másico en la corriente y usar, es decir, arriba donde dice... Use amount on stream. O le puedo decir acá, mira, el volumen que vamos a cargar aquí va a ser de 1.200 litros. Y este es el simodal entero, lo va a trabajar. Lo segundo, yo le puedo decir a él cuánto me demoro haciendo la operación. Eso es fundamental para poder hacer la programación en batch de los sistemas, ¿sí? Entonces, en este caso yo le puedo decir, bueno, yo voy a colocarle un tiempo... un tiempo de carga. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo le puedo decir que el setup time vamos a colocarle 5 minutos. ¿Listo? Y yo le puedo decir también, efectivamente, que el tiempo de proceso, ¿cuánto va a ser? Yo le puedo decir, yo se lo ajusto por un tiempo o lo puedo calcular en un flujo volumétrico. En este caso, vamos a hacer un cálculo basado en el flujo volumétrico y el flujo volumétrico van a ser 30 litros por minuto. Perdón, por minuto, sí, por minuto. Ok, 30. 30. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. También le puedo decir al venteo. Entonces, fíjate que ahí en ese momento, cuando le coloca vent, en la parte superior de la pestaña dice vent emissions, vamos a darle clic arriba. Y ahí les aparece la temperatura al venteo. Vamos a colocarle 20 grados Celsius. Vamos a habilitar. ¿Se puede cambiar? No, creo que no se puede cambiar. Ok, vale, listo. Vamos a habilitar abajito, le vas a colocar en venting, el siguiente ítem, o sea, el siguiente cuadro gris, después de content. No, te repito. Arriba dice la pestaña vent emissions content, después venting. Ahí sí aparece. No, si te vas a agitarlo o no. No, no importa, no importa. Eso no afecta. Y entonces le vamos a decir, bueno, ¿cuál va a ser la corriente de venteo? Y él automáticamente te seleccionó el S104. Y entonces vamos a decirle, bueno, ¿cuánto va a ser el porcentaje de venteo? O sea, ¿cuál va a ser el material que va a hacer el venteo? Ahí le colocamos heptano. Durante esa operación va a haber una fuga de heptano gaseoso. Ahí lo colocamos, damos clic. Y le decimos que ahora sí el condensador del venteo va a trabajar a una temperatura de 20 Celsius. Ahí. Seleccionas ahí, on a temperature y le colocas 20 Celsius. Ahí ya está, ya está seleccionado. Perfecto. Entonces, fíjate que ya con eso definimos la primera operación que es la operación de carga. ¿De acuerdo? Vamos a colocar la segunda operación. Entonces, abajo le colocas ok, next operation. Muy bien, ese iconito. Ya apareció la siguiente operación. En la siguiente operación es la del carga del reactante A. ¿Listo? Entonces, ahí va a ser la S102. La seleccionan. Igual, seleccionamos el beaker y vamos a agregarle 50 kilogramos del material A. Acá sí le puedes colocar ahí en flow rate 50 kilogramos si quieres colocarlo ahí. ¿No te dejo cambiarlo? No. Bueno, no importa. Entonces, tranquila. Dale ok. Ya colocaste el ingrediente. Colócale ok. y ahí le vas a colocar set by user, le vas a colocar en masa, le vas a colocar 50 kilogramos. ¿Listo? Vas a colocarle 5 minutos de setup y el proceso de carga en este caso ya no lo va a calcular el tiempo, sino que le vamos a decir que se demora 20 minutos. Entonces, set by user, le vas a colocar 20 minutos. ¿Listo? Y el resto de ítems se van a mantener igualitos. Ok. Next operation. Perfecto. Ya aparece la carga del reactante B de forma igual. La vamos a colocar en la S103. Le vamos a colocar también que vamos a agregar eso, agregas B. Muy bien. Le vamos a decir que vamos a colocarle 40 kilogramos del componente B y le vamos a colocar que la carga igual son 5 minutos y le vamos a colocar que esa operación va a tardar 30 minutos, el process time. Le damos todo igualito. Next. Y si les parece, dejemos hasta acá, hagamos un descanso de 5 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Disculpa. Era para preguntar la parte del reactante A, ¿qué especificaciones les pusieron? Es que me quedé en ese punto. Ah, tranquilo. En la diapositiva se está en la diapositiva 21, si alguien se atrasó. Vamos actualmente en la 24. Y sin embargo, entonces vamos a la reactante A, esa es, no react, si quieres vete al primer botón de la parte inferior, Katherine, eso. Sí, tiene que ser así. Vuelve atrás otra vez. Ahí, ahí están las especificaciones. No, en la 102, en la de reactante A. Esa es. Así es, set by user 50, set type 5 minutos, set by user 20 minutos. ¿De acuerdo, Johan? Vale, profesor, gracias. Perfecto. Listo, démosle, vamos acá a las 12 y 20, ¿les parece? Y arrancamos con el redactor. Listo, vale, gracias. Hablamos en un minutico. En ocho minutos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos por ahí? Hola, profe. Sí, profe, yo tengo una pregunta chiquitica, chiquitica. Dime. Ahorita estaba intentando guardar el archivo, pues, la novedad, tú sabes, y no me deja, me sale un problema, me sale un problema, me dice, me lo leo, dice, se encontró una violación de con, sharing, sharing violation, mientras que se accede, bueno, como que mientras que se va el acceso a la ubicación del archivo. Save us. Intento que guardar que a mí también me salió el mismo problemita. Y acá le colocó flysheet 1, save. Ay, tíos. Ay, tíos. Bueno, esto es el tema de la migración de la nube, de la vieja nueva a la nueva nube. Por favor, Mara Paula, mándame ese pantallazo y lo mandamos de una vez a Service Desk. Sí, la verdad, no tengo idea por qué puede ser y a pesar de que tenemos en las carpetas que tienen permiso. Aquí en downloads de pronto. No, no sé por qué. Ay, bueno, ojalá que no se pierda y pues tratemos de hacer el ejercicio así. Uy, la verdad, qué pena. No, eso es un tema de la nube, de la plataforma de la nube. Katherine, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Bueno, hasta el momento. ¿Voy muy rápido o voy muy lento? O le apresuramos un poquito el paso que a esta hora vamos a acabar por las 3 de la tarde. Bien, profe. Ah, bien, listo. Vamos acá rápido esa simulación rápidamente. Creo que hagamos por lo menos la fermentación y les dejo la tarea. Listo. Entonces, Katherine, por favor, si quieres continuar compartiéndome en la pantalla. Perfecto, muy bien. Estamos acá todos. Ya nos ubicamos rápidamente. En esta pantalla, en la parte superior, debe decir reacción. O sea, la reacción estequiométrica que vamos a simular nosotros. Listo. Ya hemos pasado por el cargar solvente, cargar reactante A y cargar reactante B. En esta parte de reacción, vuelvo e insisto, dependiendo del tipo de reacción que ustedes colocaron, acá colocamos estequiométrico, o sea, simplemente es una conversión y ya. Pero, ojalá que alcancemos a, en la media hora final, hacerla un bioreactor. Que yo sé que sería bastante utilidad para ustedes. En este caso, vamos a colocar. Reviso acá, que mi memoria es sencilla. Entonces, vamos a colocar la reacción, como les decía. La reacción es A más B, me da C. Entonces, aquí donde dice Operating Conditions, vamos a dejarlo quietico. Vamos a ubicarnos en la pestaña superior que dice Volúmenes. Ahí le vamos a colocar que el volumen máximo trabajable es 90% y el mínimo es 15%. Vamos bien, súper. Vámonos ahora a Reactions. Ah, en FedBatch, a ver. No, ok. No hay nada. No hay ninguna operación de Semibatch. Listo. Entonces, vamos a hacer Reacciones. Ya. Entonces, ahora sí empezamos con el tema de las reacciones. Si se dan cuenta, en la parte izquierda, al igual que hicimos en el ejercicio de Aspen y de Koch, como hemos visto, tenemos un avance de reacción medido por porcentaje, que llamamos la conversión. Y a la parte de ella tenemos, pues, la estequiometría de la reacción. Vamos a darle clic ahí en ese biker. Y aparece ahí la pestaña de la estequiometría. ¿Listo? Acá hay una cosa interesante que tal vez no tiene Aspen ni Heisis. Yo puedo hacer mi estequiometría en base másica o en base molar. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a hacer nuestra estequiometría en base másica. Pues tenemos la masa, los grupos másicos. Entonces, vamos a colocarle. Arriba en la parte superior le colocas en reactantes. Ahí esa, ese iconito. Y aparece el reactante A. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está bien. Perfecto. No lo cierras ahí, por favor. Lo cierras. Son los componentes. En la parte inferior. Ahí, gracias. Ahí. Ahí vas a colocar reactantes. Colocar el reactante A y el reactante B. Y en la parte de productos vas a colocar el reactante C. Y ya. Entonces, en teoría, si ven, el coeficiente másico es el peso molecular. Entonces, 150 de A más 25 de B me da 175 de C. Y ya. El balance másico C nos mantiene. Hasta acá. ¿Está claro? Le damos. Ok. Ah, perdóname. Una cosa antes. Perdóname. Volvamos nuevamente a eso de electric en el beaker. Y le vamos a decir. Ah, entonces. Ok. Nosotros estamos bien. Ok. Nosotros estamos bien. Pero es que me perdí yo. Ahí le vamos a decir en la parte izquierda. Donde dice. Alcance máximo. Set extend. La vamos a colocar 95%. Y dejemos todo el resto igual. Mientras que los demás se actualizan acá. Recuerden, 95 es la reacción. Quiero mencionar que SuperPro es muy bueno en batch. Porque me permite hacer el scheduling de la planta. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Al final. Me dice scheduling. Y ustedes más adelante van a ver un curso llamado Gerencia de Proyectos. Pero aquí en esa parte de scheduling. Yo le puedo decir cuánto dura. El tipo de dependencia que hay entre las actividades. Si es start to start. O start to finish. O finish to finish. Le puedo decir cuánto es la duración. En fin. Hacerle como el tema de manejo. De cómo quiero manejar mi batch. Si los tiempos de inicio son relativos al principio del batch. O relativos al principio de la unidad anterior. En fin. Esto es una cosa bien interesante. Que quien esté interesado. Pues más adelante. Se profundizará. O pueden profundizar en ese tema de scheduling. Pero por lo menos quiero que tengan en el radar. Que esto se puede hacer en el simulador. Listo. El resto de condiciones las dejamos igualitas. Y al final. Vamos a decirle. Ok. Next operation. No. Ese. Listo. Y ahora aquí en este caso. Acá si tenemos. El transfer out. Cierto. Vamos a utilizar la corriente de transferencia. Que es la S105. Espero que esté de acuerdo con la. Con el diagrama que. Que. Tuvimos. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ojalá que no se me. No se me. No se me. No me confundan mucho. Aquí donde yo le decía. Que yo puedo colocarle el tiempo de procesamiento. Cierto. Yo le puedo decir acá. Set by user. O sea que la. La duración de salida sea lo que ustedes quieran. Puedo decirle. Calculado. Basado en el flujo de salida. Y hay una tercera opción. Por ser la de transfer out. Por ser la de paso a otro equipo. Entonces yo le puedo decir. Que me le puede colocar. Eh. Set by masters. The relationship. Eso que quiere decir. Que apenas esta operación. Comience. A transferir. La otra operación. También empieza a funcionar. Listo. O sea que la duración de la. Transferencia. Va a ser lo que dure. La filtración. Listo. Ahora. En este caso. Vamos a hacer una. Una demostración pequeñita. Le vamos a dar clic en setup. Setup. Perdón. Ahí donde dice setup. Set by masters. The relationship. Al. Al frente. Hay un iconito. Que dice setup. Ese iconito. Listo. Y aquí. Entonces. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle. Que el. Procedimiento. Master. Ahí está. Está bien. Está. Another procedure. Y le vamos a colocar. Eh. Selecciona. Y por favor. Despliega esa flechita. Y te aparece. P2. En FPP. Entonces. Ya ahorita lo miramos. Es. Es el. Es la operación de filtrado. Que hicimos en la otra. En la otra. Entonces. Espero que no se confundan. En ese P2. Si se dan cuenta. En el flow sheet. Aparece P2. Si. Es la operación de filtrado. Que sigue. Mmm. 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 Donde dice. Master operation. Vas a desplegar. Y le vas a decir. El filtrado. Que es la primera. Listo. Si ven. Entonces. Aquí es lo que estamos diciendo. Que a medida que va saliendo. La. Del reactor. Va filtrando. O va. O va. Definiéndose. La. Eh. El filtrado. Listo. Ahora. Hasta ahí. Creo que no hay más. Le hicimos. Ok. Nuevamente. Ah. No. Está bien. Está bien. Vamos a colocar. Ignorar labor. Está. Muy. Bien. No se va a contar. Como doble. Sino que. Es ignore labor. Que es lo que me dice. Que obviamente. Que toda la demanda. De recursos. Físicos. O de tiempo. Van a ser ignoradas. Para esta. Pero. Tenías en cuenta. Para la otra operación. Porque si lo mantenemos activo. Me lo va a contar por dos. Si. Tanto. La operación de descarga del reactor. Como la operación de filtrado. De la otra. De la otra operación unitaria. Y el resto de cosas. Lo mantenemos. Ya. Ok. Le das clic en ok. Al final ya. Fíjense que los otros botones. Ya desaparecieron. Le damos ok. Y ya. La operación del reactor. Ya quedó. Registrada. Requieren tiempo para finalizar. O vamos bien. O vamos bien. O vamos bien. Vamos bien. Yo sí. Gracias Laura. Mara Paula. Joan. José. Lisset. Vamos bien. Bien. Lisset. Sí, sí. Perfecto. Genial. Lisset. Sí. Pero pues yo sí. Me atrasé un poquito. Pero ahí estaba. Bien. Perfecto. Genial. Listo. Igual. Insisto. Vuelven aquí a la clase. Replican los casos. Y lo. Lo trabajamos. De acuerdo. Que más está por acá en el curso. Lisset. Vas bien. O no. Se va a abrir el. Simulador. María Alejandra. ¿Cómo te fue? Vas bien. Sí. Ahí voy. Ah. Perfecto. Genial. ¿Quién más está por acá? Claudia. Bien. 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 Bueno. Me alegra. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente operación. Que es el filtro. Ya con esto. Ya. Cerramos. El filtro. Creo que las diapositivas que le envíe también están como los pantallazos. Para que pues lo repitan cada uno. El. Para que cada uno lo. Lo. Lo lleve paso a paso. Listo. Entonces ahora sí cancelamos. Clic derecho. Le pusimos. Operation data. Filter 1. Vamos a arrancar con esa operación de filtrado. Si ven. Esa es la que. Ahorita hablábamos. Y entonces aquí. Acá. Fíjate que en este caso no estamos. Eh. Diciendo. Mejor. Aquí la primera que me preocupa. Me preocupa. No. Que me pregunta. El simulador. Es cuál va a ser el componente particulado que vamos a remover. Y fíjate que aquí en este caso no me está haciendo ningún cálculo de solubilidad. Ni de formación de sólidos. Ni de cristales. Aunque también se puede trabajar. Sino que yo le puedo decir. Oiga. Es que en ese filtrado. Vamos a remover. Aproximadamente el 95% del producto C. Porque C en teoría. Según lo que digo yo. Como diseñador del proceso. Es que el 95% de C. No es soluble. Dentro del heptano. Que ahí. Como se dan cuenta. El solvente es el heptano. Entonces lo que vamos a colocar ahí. Componente C. Un 95% de remoción. Del heptano. Listo. Y el resto mantiene posiblemente en el filtrado. También yo le puedo decir. Cuánto va a ser ese porcentaje de secado que tengo en la torta. Listo. Yo le puedo decir basado en la porosidad. O en la pérdida de humedad. En loss of drying. Que es el LOD. Que aparece ahí. Y aparece. Eso causará que parte del heptano se retenga. Al igual que el componente A sin redactarte. Se mantengan dentro de la torta húmeda. Listo. Entonces vamos a cambiar el LOD al 35%. Obviamente eso que le estoy diciendo. Que el 65% del resto de la torta. Es el producto C. Y el 35% está correspondiendo a Aptano. Producto A. Producto B. Listo. Como si se dan cuenta. Son temas como muy experimentales. Y que ustedes pueden empezar a definir. Una prueba pequeña. De ser como la medición de la torta. Y el filtrado. O bueno. Diferentes temas. O pueden suponerlo. ¿Sí? Entonces para empezar a. A hacer un poco más rigurosa. La. La. La simulación. Vamos a colocar un tiempo de filtrado. De tres horas. Entonces. Filtration. Eh. Filtration time. En duration no. Sino en filtration time. Vamos a colocarle. Tres horas. Vamos a decirle. Eh. La corriente de filtrado. Va a ser la. S107. Es la que sale. Perfecto. Si queremos hacer algún cálculo de potencia. En este caso no es necesario. Dejamos el. El resto de temas así. Ah. Vamos a. Para. Explorar un poquito. El tema del scheduling. Nos vamos a ir a. Scheduling. Por favor. Y aquí. Fíjate que. En teoría. La referencia. Está relativa. Al comienzo del batch. Si. Entonces. Para. Para. Para poder hacer el agendamiento correcto. De esa filtración. Obviamente. Necesitamos. Es que sea. Relativo. Al comienzo. De la. De la. De la. De la operación. De transferable. Del reactor. Entonces. En este caso. Le vamos a colocar. No sé. Si te deja. Tu. Colocale. To another. To another. Operation. In another procedure. La cuarta opción. La. Y. Vamos a colocar el. Procedure. Va a ser el. Redactor. V1. Exactamente. La operación. Es. Transfer. Esa. Perfect. Y. Vamos a colocar realmente que. Cuando. Cuando. Comience. Esa. 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 Operación. También. También. cambió el tipo de dependencia start to start o sea como le dijimos en la operación anterior que era master slave acá ya le dijimos que tanto la transferencia salida como el filtro es el filtrado como tal comienzan de forma simultánea listo a démosle ok next operation en este caso vamos a colocar el lavado de la torta en este caso vamos a colocarle debe estar como s 109 si estamos la corriente s 109 y la s 108 como la salida de watch out si en la parte inferior aparece está bien necesitamos colocar eftano para colocar ese ese lavado entonces en la s 109 hay clic le vamos a colocar eftano ya lo que acepta no perdonan que me me perdí sí ya perfecto entonces ok tenemos posiblemente las las opciones bien sea pues que que estén en la opción lo que esté definida la corriente un volumen por ciclo o un volumen por 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 torta en este caso vamos a colocar la tercera opción entonces vamos a colocar que él va a calcular más o menos depende del volumen de la torta cuánto hacer el volumen requerido y le vamos a dejar que es tres veces el volumen de la torta o sea jurística dejemos lo que tico ver cómo nos va con eso listo ahora sí nos va a decir el watch time en el tiempo de de cálculo vamos a colocar lo que vamos a calcularlo basado en un flujo y vamos a suponer que tenemos 200 litros por metro cuadrado por hora a instalar lo que está por defecto perfecto el watch time de estar ahí en la parte inferior está bien está por desplazamiento en formación es igual acá insisto revisamos la documentación para qué qué que se puede hacer y el resto de operaciones dejamos igualitas le damos next y aparece ya el transfer out aparece la corriente que es la 106 debe ser la del cake perfecto vamos a colocarle el tiempo de operación un setup time de cinco minutos y una operación de proceso un tiempo de proceso igual a 30 minutos y ya con eso le damos ok listo entonces en teoría en que yo aquí ya miro un poquito esto ya en teoría ya el simulador de esta reacción ya quedó establecido en la parte superior al lado de la flecha negrita y al lado de las conexiones apareció una calculadora esa calculadora quiere decir que me va a resolver los balances de masa y energía de la sistema y cuando le hagan clic en la parte inferior ya le aparece algo así que dice como que los balances de m y ex a material en energía fueron resueltos con esto listo y aquí entonces ya como al igual que en aspen ya tenemos como los resultados de la simulación entonces aquí puede ver por ejemplo la corriente si te parece a la corriente s 106 y le vamos a dar clic derecho en la parte en el flow sheet en blanco no 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 en la corriente en cualquier parte en blanco del del sistema hay una cosa que debe decir como pero 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 disculpa en mi caso me aparecieron hartos guarnins ay dios bueno ya dame un tico termino que como la demostración con con catering y ya lo ya lo miramos te parece vale no me acuerdo si es equipment data y aquí en la corriente debe decir stream data dame un tico bueno que que tiene admi un favor espérate a ver ay tío porque me he preguntado donde está mi mi simulador y se me cerró bueno vamos a ir rápidamente contigo admi un favor dale click por favor arriba donde dice report y le damos a colocar material and streams y me dirá si se abre una nueva ventana o algo así aquí te aparece un error perdona aquí te aparece un error perdona 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 the process file must be tú puedes guardar ahí si te lo guardo bien envío material ya perfecto, entonces aquí perdónme Joan, termino esta parte y ya miramos tu simulación entonces en esta parte si puedes darle un poquito de zoom por favor como para ver toda la información que está generando ahí te dice que efectivamente toda la operación como tal el tiempo de todo el batch va a ser de 7,4 horas y el tiempo de ciclo 5,75 el batch es la sumatoria de todos los ítems el ciclo es lo que se produce lo que se requiere para producir una línea de producto y los los bachos por año van a ser 1,377 con una operación anual de 7,919 horas vamos a la siguiente página porfa y aparecen pues todos los paneles de masa entonces aquí aparecen bajar un poco más aquí aparece entonces cuánto se requiere al año de A, de B cuánto se requiere al año de Eptano total cuánto se requiere por batch entonces aparece supuestamente la cantidad de batch que se requiere de Eptano que se requiere es bastante por sección ahí aparece en ese caso después con más tiempitos de mirar todo el tema de las secciones como se crean acá ahora sí por materiales bajar un poco más aquí aparece bueno el peso del kilogramo por año el kilogramo por batch 50 abajo en el filtro aparecen los componentes por cada operación unitaria listo ahí más o menos como una vista rápida del reporte que se hace también por ejemplo cierra por favor ah bueno ahí están las corrientes gracias es lo que quería mirar ahí está toda la información de cada una de las corrientes listo entonces las composiciones la sumatoria de flujos si quieres me interesa ver mucho la torta que creo que es la S106 ahí está entonces está 25 a 1,92 bares la densidad y en teoría no sé si estará bien pero acá tenemos en C remanente D de C52 kilos y el Eptano 27 o sea que la corriente de la torta tendrá más o menos 80,73 kilos y la densidad pues va a ser de 93 bajar un poco más y bueno pues la información correspondiente de el flow entonces ya él hizo todo el balance de masa y todo el balance todo el balance todo la el balance energético y de masa para esa corrida en una base de batch listo si quieres cierra ahí ya después ustedes con más tiempito lo revisan hay una cosa importante que me quiero que quiero que miremos dale click derecho por ejemplo al filtro o al reactor si quieres como quieres da igual hay una cosa que dice equipment data entonces hay mucha información pues que él te había pedido pero que tú no has diligenciado pero que él te permite hacerlo y calcularlo en modo diseño por ejemplo en este caso que ya te calculó que el área de filtro requerido son más o menos dos metros cuadrados que se requiere y ahora que aparece más o menos la distancia que tiene que haber entre plato y plato 10 centímetros y el completo el filtro como se tiene va a ser más o menos de 200 litros el volumen completo el número de unidades está 1 y obviamente pues con base en esto ustedes también pueden hacer una proyección pues de costos hazle click por favor en purchase cost bueno aquí no no eso está dice que está analizado el 2020 20 mil dólares más o menos pues totalmente eso es un análisis muy preliminar de costos pero de alguna forma también ya tiene información de diseño de la geometría que debe tener el equipo para que cumpla esa especificación que ustedes le dijeron ¿listo? ahora hay otra opción si quieres cierra ahí porfa creo que en reporte es a ver si me acuerdo ay espérate batch sheet creo que es no entonces vamos a view creo que es en view bueno hay una posibilidad de que también tener el gant creo que es en view creo que es en utilization break no entonces vamos a main equipment ocupancy data creo que es uno de esos como búscate en chart no ese es ese porcentaje de ocupación cuánto tiempo va a estar ocupado y cuánto tiempo va a estar como libre entonces no es importante bueno si quieres cierra entonces debe estar en en utilization eso en resource un poco no no entonces utilization breakdown debe estar sale por favor ahí en main equipment no tampoco no la verdad no y no la noté en mis diapositivas pero entonces hay una hay una opción en la cual yo le puedo colocar aparece como un gant aparece como la utilización de cada de cada de cada bueno esta es la información del batch de los ciclos de lo que ustedes colocaron al año bueno ahorita en lo que hacemos el ejercicio consulto en la documentación y les digo exactamente en qué parte es pero bueno al final del camino redondeando lo que me interesa que conocían es como las capacidades que tiene el simulador entonces esto ya ya les invito a hacer como paso a paso cada reacción resuelve el balance de masa resuelve el balance de energía y les permite pues obviamente como 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 hacer la simulación de un progreso batch particular hasta acá alguna pregunta ninguna todo claro regalame un minutico por favor gracias 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 Profe, creo que tienes apagado el micrófono. Gracias. ¿Alguna pregunta? Les comentaba que me da miedo cuando se quedan callados porque o no entendieron nada o lo entendieron todo muy bien. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo, que en la diapositiva las tenemos. Entonces acá, ¿pueden ver mi pantalla? ¿La pueden ver? Listo. Vamos ahora a hacer como una última simulación y ya le digo la tarea. Esperemos hacerlo esto en media horita. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a simular una fermentación, un sistema reactivo. La reacción, ¿cuál va a ser? Van a ser en base másica, ¿cierto? 100 gramos, digamoslo en base de gramos, 100 gramos y un medio, más 70 gramos de oxígeno. Eso me va a dar a mi 28 gramos de biomasa, más 70 de dióxido de carbono, más 10 gramos de impurezas, más 2 gramos de MAV, ¿alguien que me explique esta cosa qué es? No recuerdo, no recuerdo, no sé, pero creo que son como las células, algo así. Sí, no, bueno, en el ejercicio que planteamos estaba así, más 60 de agua. Esto no es más, esto es mono, mono, anti, no sé qué, no sé, bueno, una cosa extraña y que no, como en mi área no la conozco muy bien, pero pues por lo menos la simulamos. Esa es la reacción, ¿cierto? Que ocurre en la fermentación que estamos haciendo. Listo. Todas las corrientes entran a temperaturas y presiones estándar, 25 Celsius y una atmósfera. Acá tenemos la alimentación que son 7.800 kilogramos de agua, ¿listo? A una taza de 100 litros por minuto con un tiempo de ajuste de 5 minutos. En otra corriente tenemos 3.875 kilogramos de medio y 5 kilogramos de biomasa, que también se alimentan con un setup de 20 minutos y con una alimentación de 10 kilogramos por minuto. Una tercera corriente que vamos a colocar que es de aire. En este caso no les expliqué eso, pero cuando le hago la corriente le puedo decir que está autoajustada, o sea que me autoajusten la cantidad de aire que se requiere para llevar a cabo la reacción. La fermentación ocurre a 37 grados Celsius con una tasa de calentamiento constante de 0.5 Celsius por minuto. ¿Listo? La tasa de reacción calculada, o sea el de X y de T, vamos a simularla con una ecuación de monodo. Y le vamos a colocar un máximo de 0.20 horas a la menos 1. Este medio va a ser el único sustrato y vamos a tenerle un valor de KS de 35 miligramos por litro. Las reacciones de primer orden con respecto a la biomasa. Tiene una entalpía de menos 3.697 kilocalorías por kilogramo y va a llevarse a cabo a una temperatura de referencia del oxígeno de 37 grados Celsius. Después de eso, el producto será enfriado a 5 grados Celsius, vamos a usar glicol, a una tasa de enfriamiento de 0.5 Celsius por minuto y una vez se termine ese enfriamiento se va a transferir fuera del fermentador en un proceso que se demora más o menos 272 minutos. El CO2 se vendea en un 100% y la idea es calcular el tiempo requerido para llevar a cabo esta operación. Entonces yo quiero como, primero que entendamos, es solamente un equipo, entonces es un fermentador. Vamos a tener que, digamos que este medio no está creado dentro del simulador, esta biomasa no está creada en el simulador, estas purezas no están creadas en el simulador, este MAV no está creado en el simulador, entonces nos tocará crearlos como componentes locales. Locales, vamos a tener que, vamos a tener una carga de agua, tenemos una carga de medio y de biomasa, tenemos una carga de aire, tenemos un calentamiento de las condiciones actores de 25 a 37, tenemos una reacción de fermentación cinética, ya tenemos aquí las ecuaciones de Monod, después tenemos un enfriamiento con glicol, un cooler, y después, ¡ay Dios mío! Y listo. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que por favor, cada uno de ustedes en 10 minuticos intentemos hacerlo y pues revisamos al final, pues cómo quedaría hecha la reacción. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Háganle y me cuéntenos aquí pendiente. ¿Puedes dejar la diapositiva ahí abierta, profe, por favor? Si les parece, está en la diapositiva que les mandé aquí al grupo. O espera, sí, 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 no tengo ningún problema, pero si algo pasa, entonces para que lo puedan ver. ¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Listo. Lisset, muchas gracias. Eso es, eso lo he leído. Aquí me colocaron, MAV, anticuerpo monoplanal. Listo. Eso. Muchas gracias, Lisset. Como les dije, no soy tan experta, pero gracias, gracias por la aclaración. Profe, qué pena contigo. no sé si yo no lo dijiste y yo no lo escuché, ¿este proceso es batch o continuo? Batch. Gracias. Gracias. Una pregunta, no pregunta no, sugerencia, ¿no? Pues primero hay que crear los componentes, ¿no? Entonces, si les parece, cuando terminen, vamos haciendo como el paso a paso, ¿listo? O sea, cuando acaben esa parte de la creando el componente, lo revisamos, luego el fermentador y luego los parámetros cinéticos que se van a incluir, ¿listo? O para ir paso a paso con la simulación. Gracias. 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 supuesto, cuéntame. Para la creación de los componentes, ¿los dejamos todos con respecto al agua? Es que estoy leyendo y no... Sí, 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 no hay ningún problema. Vale, profesor. Quiero comentar. ¿Te puedo pedir que comparte la pantalla, Joan? Sí, sí, señor. Yo voy, profesor. ¿Para que me ayudes? ¿Te has creado? Perfecto. La biomasa, hay una cosa importante que si yo sabía que van a hacer eso. La biomasa sí se encuentra como componente dentro de ese catálogo. Entonces, si quieres arriba, ahí donde dice Carbon Dioxide, escribes Biomasa. ¿Sí ves? Sí aparece. Bueno, hay unas características pues que ya... Sí, sí sé ya mí. Sí, pero lo tiene. De resto, lo que fue las impurezas, el MAV y el medio, sí lo pueden colocar como si fueran agua. Perfecto, sí está bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Está muy fácil. Segunda observación que les quiero hacer mientras trazando ya como ventas para desfazila colocarlo si quiere cerrar la vamos a colocar un bach ves el reactor vete hay una presidios las de colocar bach de ese procedimiento de colocar fina fermento en vez de un reactor y está muy bien así que la conectividad y llevamos ya más adelante les doy más tips y 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 para todos entonces cuáles son las corrientes cuáles son las operaciones que deben ir dentro del reactor primero el ingreso el como yo en la el oxígeno perdón debo ser yo ya que ven que están cansados los audífonos entonces me decías dentro del reactor el oxígeno o sea suministro oxígeno bueno qué más aunque la corriente permanente bueno no sé pero el medio muy bien el medio si tu que colocarlo y creo que te metes a pagar el agua no bueno pero el agua está a tú lo colocaste todo en una sala corriente es que esa es la duda que yo tenía porque por ejemplo las impurezas si se dejan crear como como materia prima por decir así claro van a quedar con propiedades de esa esa sería la salida la impureza la salida serían anticuerpos monoclonales e impureza listo en cierta forma el dióxido de carbono si y la biomasa y la entrada sería el medio y el oxígeno exactamente entonces hay que colocar las cargas que quieres hacer aunque el oxígeno pues no lo puedes cargar es como una corriente continua si lo hago entender si claro tú lo puedes digamos suministrar por agitación dentro del fermentador exactamente pero la agitación que es ahí donde empieza ya a aparecer como los las las peculares de cada de cada operación la agitación es para homogenizar no más más no para garant bueno no sé no sé si te puedo es que si digamos que aquí yo si tienes razón puede ser las dos cosas porque tú puedes suministrar el oxígeno a través de la aireación y a través de aspas por ejemplo dentro del fermentador así es entonces pues entonces lo importante es que los los componentes líquidos tienen cargados en el redactor el aire como va a ser continuo burbujeado pues digamos que se no se coloca ya te lo vamos a ver pero entonces si te vas a colocar las cargas iniciales nos toca calentar el redactor hasta la temperatura de reacción aparece una operación de heat nos aparece eso agregalo nos va a aparecer una operación de react que en este caso si debería ser cinética más de este que métrica arranca eso la abregas vas a colocar una que se denomine cool porque nos toca enfriar nuevamente a temperatura ambiente y nos va a tocar hacer una operación de transfer auto pero si lo ven ya entonces digamos pongamos de acuerdo en estas y ya con la información que le di me van preguntando las cosas ¿listo? vale vale pero entonces con la corriente de oxígeno o sea el oxígeno entonces no la corriente de oxígeno no debería ponerse no porque no es una carga al redactor o sea no es que yo llene el tanque de oxígeno ¿sí me voy a entender? vale si sino que es a través de unas aspas al interior del redactor que te generan ese es aire bueno si Lisset sabe más que yo del tema pero pero a lo que a lo que voy es que no o sea tiene razón Lisset no es que yo coloque la manguera y el hasta que el tanque alcance una presión y coloque la otra cosa no no hay una carga como tal sino que se está como aireando como dice Lisset se va como suministrando a medida que va trabajando el tracto vale pero entonces el proceso corriente ¿no iría? si claro que sí sí no perdón míralo vamos a regresarlo poco a poco a ver cómo nos va y Lisset nos va a ayudar allá a refinar la estimulación ¿listo? vale háganle y me van contando hasta el diario no al diario no ya trajes Amén. 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 ¿Alguna pregunta, Joan? No, no, señor. No, profesor. Me olvidé que con la pantalla compartida, yo. No, pues si no te molesta, me gustaría que la siguieras compartiendo para guiar. Bueno. Ah, ok. Vale. No, como quieran, como quieran, tranquilo. Como para que ir mirando por lo menos cómo lo estás haciendo. Vale, bro. Sí, no te incomodo. No, no, señor, tranquilo. No, 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 no. No, no, no. Joan, creo que te faltó colocar el agua. O sea, ¿cuánta agua se cargó? Ah, ok. Vale. ¿Se vuelve atrás? Y recuerda, tengo dos posibilidades. En Charge Water, debe estar en la anterior. Este es en Charge Media. Ok, diré que ok. O ciérralo. Dile que ok. O cierra, cierra si quieres. Y dale clic derecho al redactor. Dile que sí. Le das clic derecho al redactor. ¡Uy! Ese es en Charge Water. Y recuerda, hay dos formas. Si nos vamos a los tubitos de ensayo que están allá, dale clic en los tubitos de ensayo. Creo que ya le colocaste el agua. Sí, sí, señor. Ahí le puedes colocar Flow Rate. Le coloca 7800. Es que creo que no lo puedo escribir ahí. Margo. Y si no, perdóname. Colócale en Total Flow Rate. Abajo donde dice... Más Flow. Ahí te deja escribir. No, arribita. Un poquito arriba. Ahí. No. ¿Qué pongo ahí? No, en Ingrid en Floats. Es que la latencia de... Hay una parte que dice Total Flow Rate. Y donde dice... Ahí te deja escribir. Donde dice Set más Flow. No, no, señor. Atrás Profe. No, no deja escribir. Atrás Profe. Bueno, entonces, lo cierras ahí. No sé por qué no me está dejando escribir. Entonces, ahí... Atrás Profe, creo. Perdón. Atrás. Atrás. Ajá. Ahí. Sí. O sea, donde nosotros escribimos. En más. Entonces, arriba le colocas en más. Set by User. Arribita. No, arriba. Arribita después de Set by User. Abajo. Dice más. Te guiamos, Joan. Dice Charge Using, la corriente, los beakers. Abajo dice Amount. Abajo dice Use Amount on Stream. Y te dice Set by User. Ahí haces clic. Y abajito colocas en más. Y ahí en más le colocas el peso. 7,800. Pero es que hay una forma en la cual yo lo alimento directamente a la corriente. Entonces, voy a averiguar por qué no me dejó en esa oportunidad. Pero así es. ¿Listo? Ahí le colocas la carga de agua que colocaste. ¿Listo? Vale, profe. Sí, señor. Gracias. Ahora sí, ya con eso te vas a la siguiente que es Charge Media. Profe, ese Setup Time que aparece ahí en la diapositiva. ¿Es tal cual del que está arribita o el que aparece más abajo después en Process Time? Hay dos diferentes. Está el Setup Time que es como el tiempo en el cual tú te demoras ajustando las conexiones. ¿Qué sé yo? Conectando la tubería o haciendo amarres o no sé, abriendo válvulas. No sé. El Process Time es el tiempo que se demora en llevarse a cabo esa carga. Que se calcula con base en el flujo y pues en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que está ahí como Setup Time son 5 minutos el primero. Dice Amount. Dice Duration Setup Time. Ahí le colocas 5 minutos. Dice Amount. Gracias. Profesor, ¿estos 5 kilogramos se la adicionamos acá al medio? Vale, buena pregunta. Entonces, desde Charge Media le colocas Charge Using, selecciona la corriente. ¿Cuál corriente va a ser la del medio? La 104 supongo yo. Listo, dale clic en el bíquer ahí en los tubos de ensayo. Y ahí debes agregar biomasa y el medio. Entonces, la otra, aprovecho la oportunidad para explicarles, muchachos. Si quieres, cierra esa corriente. A ver si es por eso. Cierra esa ventana. Sí, procede. Dile que sí. Y cierra también esa ventana. Dile que sí. Dale doble clic a 104. A ese 104. Te aparece la misma, ¿sí ves? Entonces, aquí colócale si quieres carbon dióxido, biomas y medio. Y donde dice Flow Rate, ahí sí lo puedes modificar. Entonces, en Flow Rate, ahí que le vas a colocar, no me acuerdo cuánto es la cantidad, 375 creo. ¿Me ayudas, Catrino o Lisset? 3,875. No, perdón. No, perdón. No, perdón. ¿Cómo? Profe, una pregunta. Es que de acuerdo a la presentación que tú tienes ahí, la biomasa es el producto, no es lo que ingresa. ¿Sí? Sí. Sí, Tierra. Sí, tiene razón. Digamos que solamente lo que debe entrar el reactor es el medio y el oxígeno. Sí. Y las salidas son biomasa, dióxido de carbono, impurezas, anticuerpos monoclonales y agua. Sí. Sí. Entonces, de pronto, aunque hay un error en mi diapositiva, son 375, no 3,800, pero la idea es que ese medio puede tener algo de biomasa, algo de biomasa, ya existente. Sí, puede ser. Sí. Pero sin todo, tranquila, si tú consideres que está limpia o que no tiene esa biomasa, la quitas. Tienes toda la razón, Lisset. Ok. Sí, pero sí, lo chévere. Entonces, si quieres, ahí colócale en biomasa, Joan, 5 kilogramos y abajo le colocas 375. Ahí tengo un error. Pero en este caso no me deja editar. Sí, sí te voy a dejar editarlo. Seguro que sí. O dale doble clic. ¿No? No, no, no. Ah, oye, pero está. Pero, Fe, yo creo que sí es modificarle dónde está parado Joan y más bien la composición cambiarla. No, no, pero ven, es que aquí no, ven, espérate, mira mucho con mi superpro. Ya les salgo de la duda. Ya, profe, acá en la parte inferior, donde dice set, seleccionar ingredientes. Ah, perdón, gracias. Gracias. Ahí ya. Gracias, Joan. Margo, sí, creo que ya, sí, Joan. Ahí le colocas 5. Borra ese número y le colocas un 5. Te vio masa. Sí, señor. ¿Cómo hiciste? Acá, donde dice set, ingredient flows, lo seleccionas y ya te deja editar. Eh, Joan, el medio es el que es 375. Ah, vale. La biomasa son 5. Sí, señor, qué pena, bro. Muy bien. Listo. Y ahora, ¿se acuerdan que en la diapositiva decía que había una cosa que decía autoajustable? Ahí en la parte, cuando vean la parte del aire, ahí dicen total flow rates autoadjust. Ahí lo pueden seleccionar cuando estén ingresando la corriente de aire. ¿Listo? Vale, perdón. Ahí, si quieres, puedes colocar use amount on stream. Ya, salí de la duda. Sí, señor. Donde dice amount, ahí le colocas, en vez del set by user, vas a colocar use amount on stream. Sí, señor. Y listo. Ya él usa la corriente que tienes ahí. ¿Listo? Y la S104, creo que es. Súper. Pero, profe, la parte del aire, o sea, si yo lo vine, creo que ya me puedo hacer... No, tranquilo, mira, la parte del aire, eso es que, como decía Lisette, eso es parte de la reacción química. Si quieres, adelantémonos la siguiente. Sí, señor. Dale siguiente. Ahí le vamos a colocar el batch. Si quieres, déjalo así por defecto, tú lo cambias. Dale siguiente. Ahí en la reacción química. Ahí sí es que te colocas batch. Aquí aparece... En reactions. Es que aparecen... En barranos. No, no, cierras, cancelar. No, ahora embarramos. No tocó el cual colocaste. Mete a operating conditions. Keep transfer, reaction time. Estoy confundido. Si quieres, colocándolo en el calentamiento antes de la reacción, ¿vale? Vale. Vale. Perdóname, déjame ver una cosa. Sí, la embarramos. Déjame ver una cosa, por favor. En las operaciones, o sea, cierra. Bueno, si tienes toda la razón, aquí la embarramos nosotros, o bueno. Yo, bueno, si los demás lo hicieron igual. Cierra, por favor, esa ventana. Sí, señor. Listo, vamos a darle clic derecho donde dice, en el reactor. Clic derecho le vas a decir, add remove operations. Ahí tenemos el error, sí, sí, no. El react 1 no puede ser un batch kinetic reaction, tiene que ser un ferment, porque es una fermentación. Ahí lo eliminas, arriba hay una X. Muy bien. Y ahí donde dice ferment kinetic. Ahí lo agregas. Y lo subes, entonces, porque tiene que estar después del hit. Ahí con el iconito al lado del lapicito. Ah, bueno, también. Bien. Listo. Ahora sí, ok. Ahora sí, dale clic derecho. Operation data. Vamos a ferment. Ahí aparece, sí, ya aparece más información relacionada con la fermentación, porque era lo que Lisset nos decía hace un momento y Lisset ya nos puede dar más luces del tema. Bueno, pero aquí en esta corriente, tú le colocas la corriente de aire. Vale, profesor. Listo, antes vuélvete a hit, dile atrás, porque creo que ya terminaste la del calor. No, no señor. Entonces vete para atrás. Ahí te debes colocar que... Si desaparece 37, o sea, aquí debes colocar temperatura final 37 Celsius. Y ahí donde dice Heating Time, dice Calculated Based on Heating Rate, es constant, la rate, ahí le coloca 0,5 Celsius por minuto. Perfecto, ahora sí, dale next. Gracias. ¿Listo, Joan? Sí, señor. Me dice que los coeficientes... Ya, ya lo miramos. Entonces dile que no, pero falta colocarle la corriente de aire. Entonces si quieres, ciérralo. No, antes de eso. Porque tú acabas de decirle que vamos a colocar aire. Entonces si quieres lo cierras... Vale, profesor. Cierra eso. Vamos a llenar S105. Dale, dale click. Ahí en este caso le vas a colocar que es un Stock Mixture, ¿listo? Porque es una mezcla. No, vete a Oxygen, eso es Stock Stock. Elimina ese oxígeno. Sí, señor. Y le vamos a colocar que es aire. Vale, profesor. Listo. Y ahora vamos a colocar donde dice Total Flow Rate Auto Adjust. Si ves que al frente de la palabra Total Flow Rate... Ah, exactamente. Listo, ok. Bien. Ahora nuevamente clic derecho. Ahí Ferment 1. Ahí en Operation Data. Ferment 1. Perdónenme que me estoy excediendo más del tiempo de la clase. Regáleme 10 minuticos más y concluimos. ¿Listo? Vámonos a Air Supply Stream. Ahí donde dice eso. Ahí va a seleccionar la corriente de aire. No me acuerdo cuál fue. ¿La 105? Sí, señor. Perfecto. Ahora si no, vamos a Reactions. Listo, ahí la colocamos en el viquercito. Ahí le vas a colocar los componentes. Lisset, ¿me recuerdas cuáles eran? Oxígeno y qué y... Las corrientes de entrada son medio. Medio y oxígeno. Y las corrientes de salida son biomasa, dióxido de carbono, impurezas, anticuerpos monoclonales y agua. Y veamos. Y las impurezas. ¿Cómo estamos? Yo ante hago una corrección pequeña, impurezas con Z, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo corrigas, ¿vale? Listo. En el oxígeno, entonces, te voy a colocar, ahora sí, aquí en esa reacción, fíjate que no está con balance de masa, nos te voy a colocar los coeficientes que están en la reacción. Para que, hazlo más rápido, te dicto. Colócale en media 100. En media... Acá. Sí. Coloca en oxígeno 70. Coloca en biomasa 28. Coloca en dióxido de carbono 70. Colócalo en anticuerpos monoclonales. Vamos a aprender cómo me voy. Dos. Colócalo en agua 60. Y colócalo en impurezas 10. Y ahora sí. Dale OK. Y ya quedó la reacción escrita. Listo. Y ahora, en la R de reacción, en esa misma pestaña, al ladito del bíquer, ahí aparecen las cinéticas rigurosas. Listo. Se apuntó, para los que están en vivo, tiene más sentido. Entonces, aquí, ahí como colocamos las velocidades, como la circula SuperPro, vamos a utilizar non, y en el substrato, tengo entendido que el substrato es medio. Despliegas el listado. Aparece medio. Listo. Ahí te aparece, entonces, lo que te pide, ¿sí ve? Te pide la KS de Monod, que en este caso es 35 miligramos, ya te verifico. Aquí, en nuestro ejemplo, tenemos 35, así es. Tenemos el U máximo, que lo tengo acá como 0.2 horas a la menos 1. Ahí dice U máximo. Y abajo, donde dice Biomas, vas a escoger Biomasa, porque es de primer orden con respecto a la Biomasa. Perfecto. Creo que no hay que colocar nada más. Le das OK. Y ahí ya, creo. Perdóname, vámonos a un poquito de conditions. Lizeth, ¿cuál debería ser el componente de referencia? Le dice que el oxígeno es... ¿Listo, todo el oxígeno? ¿Listo el oxígeno? Ah, dale, en la R nuevamente. Y arribita ahí dice Rate Reference Component. Oxígeno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Donde dice... No, ande, hay en Reactions, en Reactions, por favor. Mantente en Reactions. Mantente donde dice Reactions. Quítales Ignore. Ahora sí. Ahí aparece la entalpía que les dije en la diapositiva. Te corrijo. Ahí está en menos 3.697. 37. Y colócale por Reference Compound, Oxígeno. Ahora la temperatura de referencia, ¿qué es? 37 grados. 37. Así es. Y listo, ya quedó ingresada esa simulación. Ok. Listo, jóvenes. Ya el resto de pasos es más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que utilicemos como tercera tarea? Yo tengo que subir notas máximo el 11 de diciembre. Entonces, y yo tengo que reportarle la nota que ustedes tuvieron a William. Entonces, ya para finalizar, me tienen que enviar los trabajos de primera clase, el trabajo de la segunda clase, que es la que se llama Aspiling Isis. Y, por favor, si quieren para no saturar más de trabajo, mándenme la simulación de esta fermentación que acaban de hacer ustedes en SuperPro. Y esas serían las tres notas de las escuelas que tenemos. ¿Listos, jóvenes? Bueno, atento a mi cámara. Profe, qué pena. Dime. Dale. No, dale, dale. Dale, claro. ¿Te enviamos el documento de cada uno de los simuladores o te enviamos los resultados en un documento de Word? Pues, me gustaría mucho, sin que sea muy extenso y sin generarles mucho traumatismo, pero sí me gustaría como un documento de Word con cada una de las simulaciones, con los resultados, las comparaciones que quieran establecer, el análisis que quieran hacer. ¿Listo? Listo, profesor. Claudia, muy clara por la pregunta. Y me adjuntan ese documento junto con las simulaciones. ¿Listo? Dale, profesor. O sea, en total serían todas las simulaciones de las clases, ¿verdad? Sí, lo que hemos hecho en clase. La de coco, la de coco, aspen, haisis y esto. En este caso, solamente el fermentador, como les dije aquí en este ejercicio. ¿Listo? Vale, profesor. Lisset. Señor. ¿Tú que trabajas en el tema vivo? ¿Sí hace sentido el simulador? Sí, claro. ¿Sí? No, total, total. Sí, para mí sí tiene total aplicabilidad. Perfecto. Recuerda que al final del camino, ustedes de este ejercicio tienen que calcular el tiempo requerido para que se lleve a cabo esa fermentación. ¿Listo? John, Jair y José, David, ¿cómo ven? Creo que también lo pueden aplicar en su trabajo de grado si requieren hacer algún tipo de simulación particular. Sí, sí, todos tienen sus adeptos y sus retractores. Sí, es que los han aplicado canas. Sí, pero realmente, como les dije en el curso, la idea es como hacer ese recorrido por lo que tiene en el mundo de la simulación herramientas de modelado, particularmente para procesos químicos, biotecnológicos y alimentos. Y, pues, bueno, ojalá que sea de bastante utilidad. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de bastante utilidad este recorrido para ustedes. Y, nada, les deseo buen bien y buena madre en esta travesía que están arrancando con la maestría. Ojalá que se la gocen, que es bien bonita. Y, bueno, pues, cualquier cosa que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto me la pueden consultar. ¿De acuerdo? Lisset también, en general, todos, si tienen alguna pregunta, algún inconveniente con los simuladores, pues, digamos que yo soy como el encargado de los simuladores, pero encargado funcional, más no técnico, de los simuladores, pero les puedo tramitar soportes. De pronto, si tienen alguna duda con SuperPro y quieren hacer algo, la gente de SuperPro es muy atenta a ayudarnos. De hecho, en alguna oportunidad, en todas las clases, nos ayudaron bastante para una simulación de tratamiento de aguas. En general, también los de productos químicos. Si hay algún problema con el simulador, más allá de lo que uno conoce, pues, la gente también nos ayuda bastante. Y si es problema de la nube, igual, mándenle, por favor, a service.desk, arronisabana, la inquietud, y ya la tramitamos. Hacemos presión a ver cómo podemos ayudar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas finales? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ah, sí, profe, que hasta cuándo habría que... La fecha máxima, si quién les parece, miércoles. Mejor, martes a medianoche. ¿Les parece? Listo, profe. Martes a la medianoche, pues, yo puedo regresar el miércoles y reportar a William el mismo miércoles. Para que William, pues, reporte su nota el viernes. ¿Listo, jóvenes? Bueno, un gusto haberlos tenido aquí en clase remota. Lástima, no se pudo hacer de forma presencial, pero, pues, bueno, cualquier cosa que tengan, igual a mi disposición, mi Teams, la oficina cuando estemos acá allá presencial. Y, pues, con mucho gusto, cualquier cosa estaremos hablando. Saludos a todos y gracias, Caterina, y gracias a todos los que me colaboraron, a María Paula, a Joan, en la clase. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta pronto. Chao. Adiós. Profe, que vean, le puedo hacer una pregunta aquí, finalizando ya. Tengo. Aló. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.